O actualmente, por el uso de dispositivos electrónicos, el uso exagerado y a temprana edad, hoy vamos a tener una pandemia de miopía. En el Hospital Puebla tuvimos una bronca, empezó a hablar mal de mamá. Es que se ponía a hablar, era una persona bastante conflictiva. Y también le dije, no, hasta aquí acabamos. Y me dijo, no, es que si tú me dejas me voy a aventar. Oiga joven, no salga, ahí está su novia. Y le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, pero eso no es lo peor a su coche. Ya está en el suelo, le bajó la llave. Se usaban en aquella época planchas de gas que usaban gas, o sea, no de las que usamos actualmente que usaban electricidad. Y se le olvida, y la abre y la deja abierta el gas. Entonces se escapó el gas durante toda la noche. Entonces empezamos con, en el Hospital General de México, hay un pequeño hospitalito de animales donde en Reófros operamos los oftalmólogos y estaban como pacientes, ¿no? O sea, en la sala uno le ponía ese nombre al conejito y lo operaba, se entraba en el anestesiólogo. Por eso es tan importante que si usted vive con diabetes, tiene que ir con el oftalmólogo. Bienvenidos a Diagnóstico, el podcast donde, capítulo a capítulo, yo, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor, les presentaré a un invitado especial que compartirá con nosotros sus historias, sus experiencias y sus anécdotas relacionadas, o no, con la medicina, para que juntos conozcamos cuál ha sido el diagnóstico que cambió su vida. El día de hoy les quiero presentar a uno de los mejores oftalmólogos de Puebla y un caso muy particular. Pero sin tanta introducción, demos la bienvenida al Dr. Linus, quien es oftalmólogo de acá. Hola, fuerte aplauso, por favor. Dr. Linus, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y pues nada, como con todos los invitados, me gustaría que nos hablara un poco acerca de usted. ¿Cuál es su nombre completo? ¿De dónde es? ¿Dónde nació? ¿Con quién vive? ¿Está casado? ¿Está soltero? ¿A qué se dedica? Cuéntenos todo acerca de usted, Dr. Linus. Hola, muy buenas tardes, Mr. Doctor. Pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues me llamo Linus Alberto Sánchez Jiménez. Yo nací aquí en la ciudad de Puebla. Actualmente tengo 47 años. Soy médico oftalmólogo y bueno, estoy en unión libre, todavía no me caso, con Yadira Kwausle. Tenemos un hermoso bebé de 5 años. Y bueno, pues hoy por hoy, pues platicarte a lo que me dedico, mi historia de vida, mis anécdotas, como tú lo acabas de decir. Y gracias por abrirme este espacio. Perfecto, doctor. Pues no, gracias a usted nuevamente por aceptar la invitación. Y algo que cuando yo la verdad quiero contar es la primera vez que escuché del Dr. Linus fue por ahí del 2020, en enero del 2020, porque lo invitaron a usted a este congreso de marketing médico que hicieron en el hospital MAC. No recuerdo exactamente por qué, pero dije Linus, pero yo pensé que era como su apellido. Apellido, ¿qué significa Linus? ¿Qué es Linus o por qué le pusieron ese nombre? Es algo que muchos pacientes se preguntan, el Linus. Y muchos piensan que es mi apellido, pero en realidad es mi nombre, porque yo me apellido Sánchez Jiménez, pero Sánchez Jiménez hay un montón, ¿no? Entonces, todo el mundo me conoce como Linus y por eso lo he establecido como una marca. Pero bueno, tú me preguntas qué significa Linus, realmente lo he buscado y dice del griego, el material lino, ¿no? Y por ahí, este, un científico norteamericano, bueno, es ahora la explicación que les doy a los pacientes algunas veces, ¿no? Un científico norteamericano, este, premio Nobel de química porque hizo trabajo sobre enlace molecular y también, este, ganó el premio Nobel de la paz porque estaba en contra de las, este, de los ensayos nucleares. Y bueno, es para verme así como que muy, este, muy elegante, ¿no? Pero la realidad es que mi papá me puso el nombre por una caricatura, la caricatura de Charlie Brown. No sé, hubo que hacer ese personaje, el que lleva una frazada y se chupa el dedo. Ah, sí, sí. Bueno, se pronuncia Linus, pero se escribe Linus, ¿no? Oh, qué bonito. Entonces, la realidad es esa, por eso me pusieron el nombre. Pero bueno, yo al paciente le digo, no, pues, premio Nobel de química para el doctor Pauling. O también el científico, un, este, de computación, el que sirvió el programa de Linus Edward. Ajá, sí, claro. Que es un sistema operativo. El, el sistema operativo le puso X, pero él se llama Linus, con S, como yo, Edward. Entonces, a veces le digo, no, pues, por Linus Edward o Linus Pauling, pero la realidad fue por Charlie Brown. Ah, está mejor, mejor. Me dejé mejor decir eso y aparte le decía que los pacientes siempre terminan teniendo más contacto cuando uno es, es real. Entonces, no hubiera pensado eso. Y eso que yo no veo, yo no veía tanto la caricatura de Charlie Brown. De hecho, me es difícil poder identificar a los personajes. Pero a partir de que ya entendimos que es de acá de Puebla, tiene 47 años, nos dijo, ¿no? 47 años. Un hijo, dirían algunos, vive en, en pecado, dependiendo de quién lo diga. Y qué significa Linus, porque yo también pensaba, insisto, que era su apellido, pero se me hace un, o sea, al final siempre hay una frase que me gusta que lo que no encaja resalta y es un nombre poco común, ¿no? Y eso termina marcando la diferencia. Exactamente. Bueno, eso tiene, tiene desde que yo nací, fíjate que desde, desde muy niño, nací, yo nací con un problema, un defecto congénito que se llama lustración congénita de cadera y pie equinovaro. Entonces, eso hizo que desde muy pequeña estuviera en contacto con los médicos o con los, este, o con los hospitales. A mí me empezaron a operar, yo creo que mi primera cirugía fue como a los 4 o 5 años. Y fácil, he tenido más de 20 cirugías entre los 4 y los 12 años, creo que fue la última vez. En ese tiempo me operaron como 20 veces. Entonces, pues el ir a consultas, el dejar a quirófano y desde ese momento, obviamente como niño al principio, pues fue una etapa de mi vida medio complicada, medio difícil, porque si te traumas, ¿no? Sí, claro. Conforme vas creciendo y vas asimilando tu problema y que requieres de esa ayuda o de, pues para mejorar tu condición de vida, pues ya va dejando esa parte que me empezó a llamar, más que el miedo, ya que cuando empecé a comprender mi problema y que necesitaba una ayuda, empezó esa parte de empezar a mirar al médico, lo que hacían, el, el, que yo los veía en el quirófano con el cubrebocas, al principio me daba miedo, pero después me fue a llamar la atención los uniformes que usaban en esa época, era el verde, así como que un verde agua, y el cubrebocas y los gorros y el bisturí y las lámparas. En esa época se usaban unas lámparas enormes que parecían que daban miedo, pero todo eso me fue llamando la atención, ¿no? La evaluación preanestésica. ¿Estamos hablando de qué edad? ¿Como 5 o 6 años? Digo que mi primera cirugía fue como a los 4 años, y eso fue lo que me empezó a llamar la atención, la parte de estar en contacto desde muy niño con la medicina, con los hospitales. ¿Sus papás son de Puebla? Mis papás son de Puebla, ninguno de los dos fueron médicos, mamá es maestra, mi papá era, se dedicaba al ganado y eso, ya falleció, pero ninguno de ellos, mi bisabuelo sí fue médico, y tenía yo una tía que era mi tía, la doctora Gallito, que era pediatra que falleció por COVID. ¿Rayito? Gallito, él hizo también desde el gallo, ella desde, bueno, también cuando mamá trabajaba y cuando no me podía cuidar, me dejaba a cargo de mi tía Gallito, que era pediatra, pero en esa época ella estaba estudiando medicina en la UAP, ahí sobre la tía Gallito, exactamente. Entonces ella me llevaba sus clases, entonces de chiquito, muy chiquito, o sea, me decía mamá, no, pues que tenías como 10, 11 años o más chiquito y te llevaba, y ahí estaba yo con ella, y me sentaba, me daba juguetes ahí para jugar, y ella estaba recibiendo su clase de medicina. No, ella tomaba clases, o sea, yo, ella me cuidaba cuando mamá no podía, porque mamá sí iba a trabajar, entonces mi tía Gallito me llevaba sus clases de medicina, porque ella estaba, ya no me acuerdo, si en quinto o cuarto año de medicina, y me llevaba. Entonces todo ese contacto que tuve desde niño, por mi propio problema de... La aluxación congénita. La aluxación y el pie quinovaro, y luego contacto con mi tía, pues desde muy chiquito me llamó la atención. Yo creo que desde ahí nació la cuestión de la medicina, porque llegó un momento que dije, bueno, yo pasé por un proceso medio complicado, y como que quise ser parte de ayudar a otras personas. Entonces eso vino desde muy pequeño. Ok, y ¿dónde estudió medicina? Yo estudié en la UAP. En la UAP. En la UAP, en la UAP. ¿Que se llamaba ya UAP o era UAP todavía? No, era UAP todavía. O sea, con U nada más. No, con la B, con la UAP. ¿En qué año entró a la carrera de medicina? Mira, pues a ver, a mí me tocó esa fase de transición. Fíjate que al principio yo no quería estudiar en la UAP. Ajá, ¿dónde crecí? Yo estudié desde... En la Nahuac. En la Nahuac. No, todavía no estaba en la Nahuac, pero estaba en la UPAEP. Ajá, la UPAEP. ¿Estamos hablando qué año? Híjole, pues es que yo salí hace como... ¿Qué será? Unos 20 años. ¿Estamos hablando qué? ¿Del 98? 98, un poquito más, como del 95. ¿95? Ok. De hecho a mí me tocó la primera... Fue la canción de la UAP vieja. ¿Se acuerdan? En la UAP vieja era... Yo no me quería ir a la UAP porque tenía una... En aquella época tenía una mala fama. Mala fama. Mala fama de que se acababan calles, se hacían bailes y había mucha... Mucha política. O sea, era... Había gente que venía de otros lados de Latinoamérica. Ah, sí. Y llevaban estudiando 7 o 10 años de medicina y ahí seguían, ¿no? Ahí seguían, fósiles. Entonces, como que en esa época la UAP no tenía mucha fama. Entonces, a mí me tocó la transición cuando cambiaron eso y empezó la primera generación de créditos que ya... Ajá. Y el que no estudiaba o el que no tenía buenas calificaciones va para afuera. Que aún así, hoy por hoy ya cualquiera puede acabar la carrera de medicina. Ah, bueno. Ahorita hablamos ahorita sobre eso. Exacto. Pero a mí me tocó esa transición y yo estudié en la UAP, pero al principio no. Hoy por hoy, la verdad es que estoy muy agradecido con la UAP. Hoy por hoy, mucho de lo que tengo, de lo que soy, se lo debo a la UAP. Y estoy orgulloso de la UAP. Entonces, ¿usted qué generación es de la UAP entonces? La primera generación de créditos, que no me acuerdo, pero va a ser la 92, 95, por ahí. Ok. Para la fecha, soy malísimo. Sale, ¿ahí con quién llevó usted de oftalmología? Con el doctor niño, que en paz descanse. Ok. La niña de tus ojos. La niña de tus ojos. Y quiero, porque justamente aquí en este canal hablamos para la gente en general, no para los médicos. ¿A qué se refiere la gente cuando dicen la niña de tus ojos? ¿A qué estructura anatómica? Atómica. A la pupila. A la pupila. La pupila es la abertura que hay. El iris es lo que nos da el color de ojo, ¿no? Que hay gente que lo tiene azul, café, gris. Y en medio hay un hoyito, que es como un diafragma que regula la cantidad de luz que entra el ojito. Es como una cámara. Entonces, a eso le llaman la niña de tus ojos, ¿no? Cuídala como la niña de tus ojos, ¿no? A la pupila. ¿Y qué pasa si no la cuida? Bueno, que no la cuidan, pues, este... Pues termina embarazada, amigo. Así luego, ¿para qué quiere? Con una catarata ahí. Pero bueno, todos los por acá están apareciendo imágenes de lo que es la pupila. Pero regresándonos un poquito, entonces. Usted está en la VAP con el doctor Niño. ¿Aí a usted ya le gustaba la oftalmología? ¿Ya le había llamado la atención o todavía no? Yo creo que cuando llegué con él, no. Pero... Porque no venía con la idea de que me gustara. O sea, yo cuando estaba estudiando medicina en los primeros años, o en los primeros semestres, todavía no, como que no había alguna materia necesaria que me gustara. Pero cuando tomé con el doctor Niño, fue cuando supe yo quiero ser oftalmólogo. Ah, o sea, el doctor Niño fue el que... El doctor Niño fue el que... Y él tenía una manera muy particular de dar clases porque nos hacía unos cuestionarios, así de ciertos temas, yo no los llenaba, y nos pedía dibujos y diagramas. Ok. Entonces, yo empecé a ver ahí que el lujo... Pues todos hablamos en medidas de micra, ¿no? Cuando en otras se hablan de centímetros, o no sé, cuando un cirujano general se abre y el intestino está todo grande, ¿no? Pero acá lo que me llamaba la atención es que todo era chiquito, chiquito. Entonces eso como que a mí se me hizo como que algo complejo. Decía, pues esto va a ser difícil, ¿no? Y en la vida siempre me han gustado las cosas porque, pues, obviamente tuve que sortear muchas cosas en la vida personales y profesionales. Y siempre de niño como que siempre me ha gustado como que lo difícil. Ok. Como que se ha convertido siempre en un reto de que yo sí puedo, ¿no? O sea, muchas situaciones de por mi condición que tuve, pues eso me ha llevado a buscar cosas complicadas. Entonces yo dije, oftalmo se ve complicado y ahí fue donde yo me enamoré de oftalmo. Esa fue una parte que me llamó la atención. Pero luego, ¿dónde fue donde reafirmé? Fue cuando, ves que en el último año en la UAP, lo hacen las universidades del famoso grupo piloto. Entonces a mí me tocó el último año hacerlo. Para los que no se llaman, perdón. El grupo piloto es estos estudiantes de medicina, que siguen siendo estudiantes, están en sus cuatro o cinco años, pero ya empiezan a ir al hospital. Sus clases ya las empiezan a tomar en los hospitales sin que sean todavía internos. Eso es un grupo piloto. Exactamente. Entonces el último año me toca hacerlo en el IMSS, en San Alejandro. Y llevábamos dos materias. Una de arma, que por cierto era para mí pesadísima. Nunca me gustó. Y luego teníamos una hora libre y luego teníamos clases de ginecófeteris. Entonces en esa hora la teníamos libre. Y en esa época un amigo, Mario García, que hoy es ortopedista, tenía un tío que trabajaba de oftalmólogo, el doctor Masip, que en paz descanse. Entonces me decía, oye amigo, pues vámonos con mi tío a ayudarle a la consulta y ahí nos vamos. ¿Y si era oftalmólogo? En el oftalmólogo le ayudábamos a tomar la agudeza visual, a sentar al paciente, a poner al paciente en el 20, el famoso 20-20, que es el 10 de visión. Que para los que no sepan, el 20-20 es la visión, en términos muy sencillos, la visión que debería tener cualquier persona, por aquí va a estar apareciendo una tabla, que es cuando le dicen, tapes esto, ¿a qué letra B en esta? Y luego va bajando la redita, la redita, la redita, que es, en medicina eso se llama la tabla de Snell, en la cual vamos viendo la capacidad visual de la persona, que idealmente debería ser 20-20, ¿no? Entonces a eso le ayudaba. A eso le íbamos, a tomar la agudeza visual, a poner al paciente para sacar la graduación, porque ahora se puede hacer de forma automática en una máquina, entonces lo poníamos ahí, le apretábamos el botoncito y pues ya con eso nosotros nos sentíamos como estudiantes, pues cuando te dejan algo, tus aceritos o tus máster, pues te sientes fascinado. Entonces, ese fue un otro contacto que tuve ahí con la Octalmo, sin todavía llegar a la especialidad, y luego me acuerdo que también entramos, mi primera cirugía de catarata, la que yo entré fue con el doctor Masip. ¿Ya estaba en la especialidad o todavía no? No, no, o sea, estaba yo haciendo en el piloto. Ah, ok. O sea, ahí ayudándolo en sus horas, es que los médicos tienen ciertos días de consulta y el doctor Masip tenía tres de consulta por dos de cirugía. Entonces los días de consulta, lo ayudábamos en la consulta y los días de cirugía, obviamente no lo ha ayudado, porque pues obviamente éramos estudiantes. Que a veces depende de la falta de personal, hay hospitales públicos donde no tienen residentes y órale, he escuchado de historias donde el interno hace la cesárea o le ayuda a la cesárea o hace Apex, o sea, apendicectomía, es quitar la apendice. Entonces, bueno, San Alejandro ya no era porque ya ahorita ya lo quitaron, pero era un hospital de batalla, ¿no? De batalla. Ya grande. Pero fíjate que aquí en Optalmo es medio complicado que te ayude a alguien que... Bueno, ustedes ya parecían que nos iba a dejar, pero lo entrábamos y veíamos. Y me acuerdo que a mí me sorprendió, a mí se me dejó maravillado, porque en aquella época se usaba la técnica de la esfera capsular. La esfera capsular... Estamos hablando de que la primera que entró es catarata. Catarata. Y antes de esto me gustaría, porque a lo mejor usted y yo lo sabemos, pero la gente en general, ¿qué es una catarata? Ah, ok. Bueno, la catarata es... O la nube, como le dice la gente. Ah, gente que lo conoce. Tengo una nubesidad, ¿no? ¿Qué otro nombre le dan la catarata? A veces lo confunden y le dicen, tengo una carnosidad. Porque a veces... ¿Su esterigión? Es un terigión. Por aquí vienen a aparecer las imágenes de catarata y de terigión, para que sepa la diferencia. Pero hay gente que lo confunde. Que dice, es que me sale una carnosidad y lo ves. No, no tiene ninguna carnosidad. No, es carnosidad. Es una verruga y se llama VPH. No es cierto. Porque luego, ¿sí le han tocado VPH acerca del ojo? En el borde del párpado. Amigos, ¿dónde se han metido la LP? O sea, vamos a hablar sobre la LP del doctor. Pero bueno, entonces, le toca entrar a una catarata, a una nube. Una nube. Y en eso estamos hablando de los años noventa y tantos, noventa y cinco. Más o menos. Obviamente del noventa y cinco para el dos mil veintitrés. Entonces, el protocolo de cirugía se ha cambiado completamente. Obviamente ha habido un cambio abismal. A mí me tocó la época de la cirugía viejita, donde el cristalino. Digamos, para empezar, me gustaría definir rápido la catarata. Todos tenemos un lente dentro del ojo que se llama cristalino. Un cristalino de transparente. Pero conforme uno envejece o por ciertas enfermedades o por traumatismo, ese cristalino se opaca y a eso lo llamamos catarata. También viene el término, tú te pones atrás de una cascada o una catarata, una caída de agua, tú te pones atrás, del otro lado no puedes ver. Y de ahí viene el término catarata. Ah, yo tengo un amigo que recuerdo que me dijo en la universidad, ay, mi abuelito se murió. Le decía, oye, ¿por qué no viniste? Es que mi abuelito se murió. Y le digo, ¿de qué? ¿De cataratas? Le digo, ¿lo operaron? Y me dice, no, lo empujaron. Pero bueno, qué bueno que hice lo de las cataratas, que efectivamente como las cataratas se quedan borrosos. O sea, cuando uno está detrás de una cascada, se ve muy borroso. Entonces, esas catarata, de ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre, ¿no? Entonces, de todos nos acaban de estar apareciendo imágenes y usted entra a esa cirugía. Entra a esa cirugía. Y lo que me llamó la atención, bueno, en esa época se abría todo el ojo, se quitaba la cápsula, lo que cubre la catarata está envuelto como en dos bolsitas, la anterior se quita, se saca la catarata, pero para sacar la catarata, pues el diámetro de la catarata es aproximadamente de 11, entonces tiene que ser una incisión muy grande para sacarla. Oye, perdón, porque yo nunca he entrado a una cirugía de catarata. O sea, está el cristalino, el lente, o sea, como el lente de las cámaras, ¿lo raspan o cómo quitan esa blanca? Porque es literal una cosa blanca. Sí, y de hecho, cuando uno revisa al paciente, ve la pupila y se le ve ahí la cosa blanca como fuera nube. Pero ¿cómo la arrancan o cómo quitan esa cosa? Bueno, en esa época se sacaba. Ajá. O sea, se cortaba la bolsita anterior. Digamos que la catarata va envuelta entre dos bolsitas y la bolsa anterior la quitas, sacas la catarata. Y quitan igual el cristalino. Ella es el cristalino que está opaco, que ya le llamamos catarata. O sea, quitan el cristalino. El cristalino. Ok. Y ese cristalino tiene una función, es como un lente que tiene cierto poder, como los lentes que tú tienes acá, tienen un cierto poder de magnificación. Entonces, si a un paciente le quitan la catarata y no le reemplazas ese lente natural por su lente, va a haber una... Son 18 de fría, es lo que le va a faltar. Entonces, va a haber muy mal. Por eso hay que reemplazar ese lente por un lente hecho por el hombre. Ok. Entonces, en esa época, pues se abría todo el ojo, se sacaba la catarata, se colocaba el lente y se ponían puntos. Ok. Y me acuerdo que... Oye, puntos microscópicos. Sí, es un... La sutura que se usa es nylon 10 ceros. Ok. O sea, quiere decir que es 10 veces más delgado que tu cabello. O sea, para que se den cuenta, o sea, chiquito, 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 porque imagínese que le cicatrizara ahí. Entonces, entre esa cirugía usted... Esa... Esa cirugía y algo... Eso a mí me... Maravillosa. Me dejó impresionado como... Como el doctor trabajaba, porque... Uno fuera del microscopio, lo ve al cirujano y parece que no moviera las manos, o sea, que no hay gran movimiento. Obviamente, ya te metes al... Te asomas al microscopio y dices que está... Moviéndose. Moviéndose, pero fuera tú lo ves y yo me quedé así sorprendido y luego ver que trabaja un espacio de... Porque la cámara anterior tiene una profundidad como de 4 milímetros en ojos muy grandes. Bueno, más o menos, ¿no? Entonces, hacer todo en 4 milímetros. Entonces, yo dije, esto es difícil. O sea, esto no es fácil. Y yo dije, yo quiero hacer eso. A mí me pasó lo mismo con la cirugía vascular. O sea, porque también, o sea, operar una vena, es como... ¿Cómo van a operar una vena? Entonces, esos fueron los 3 puntos claves para que decidiera ser oftalmólogo. El decir la clase, después estar en las consultas, después la cirugía de catarata. Fíjense que yo no sé ustedes, yo les he contado esta historia en algún otro video que seguramente lo voy a conocer aquí porque ya sé que todos los médicos se conocen. A mí yo no conozco a muchos médicos, de verdad que son muy pocos a los que conozco acá en Puebla. Pero, yo los que conozco son los de mi escuela. Usted debe conocer a un maestro, el doctor Díaz Córdoba, que es oftalmólogo. Yo lo he dicho en un alto que habla más o menos así. A ver, hijo... Me censuran la grosería, pero sí o no habla así. A ver, y yo tenía una compañera que le decía a la Chipocles. Y yo recuerdo que era muy perro, en la universidad era muy perrillo, pero a mí también me gustó muchísimo la oftalmología porque decía es que esto es una medicina interna llevada al ojo. Es una medicina que aparte, a diferencia de un internista, porque yo lo digo textualmente, los internistas no curamos, a menos que seas infecto u oncólogo. Pero fuera de ahí, los internistas no curamos. Resolvemos y ponemos en control algo, pero no curamos. Entonces decía, esto es una medicina interna del ojo. O sea, ver, por ejemplo, una que le gusta desde una catarata, una retinopatía diabética, pero también un toxoplasma. Está cool. Y yo decía, está bien. Nosotros teníamos tres clases a la semana y era muy difícil llevar con él. Y dije, pues yo igual, yo soy muy de... Ah, dices que no puedo, yo también voy a poder. Entonces me metí con él, era de los que reprobaba, pero nos puso diez. Yo iba a sacar nueve con él en la materia. Pero lo que nosotros hicimos, no sé si a usted le tocó, a un lado de la facultad hay varias papelerías donde llevan los alumnos de otras generaciones, llevan los apuntes del maestro. Entonces estaban los apuntes de Díaz Córdoba. Ahí ya sacaban copias. No, exacto. Pero lo que yo hice junto con otros amigos, y de hecho, hoy por hoy, hasta hace un año que yo todavía fui a la UAB, lo que hicimos ser esos apuntes que estaban a mano, los transformamos en una antología. O sea, lo hicimos a computadora, todos sus apuntes, y ahora es la antología de oftalmología. Y ustedes pueden ir a la UAB, a la cochera, que así llama la papelería, y dice ahí, antología de oftalmología por Octavio Arroyo. No del doctor, porque era estudiante. Ah, ok. Y cuando se... O sea, teníamos miedo de enseñárselo al doctor. Porque era grosero. A ver, ¿por qué andan haciendo eso? Hablaba con un buen de grosería. Muy bueno, eh. Porque aparte... Y luego alto, hablaba con bigote. Pero aparte era muy bueno, y a mí me encantó eso. Porque él... Cuando íbamos a hablar hoy de catarata, nos tocaba dar catarata a nosotros. Pero a la siguiente clase, él volvía a dar la clase de catarata. Entonces la repetías dos veces. Ah, porque aparte tenías que estudiar, porque decía, yo voy a pasar al azar a quien dé. Si no das la clase, mal. Pero de todos modos, a la otra clase, la daba él. Entonces reafirmabas... O sea, tenías que leer primero antes. Preparar tu clase. Si tocaba, tenías que darla y escucharla, obviamente, y después la volvía a... O sea, a mí me encantó oftalmo. Pero dije, no, yo soy más internista. Pero ahí, hoy por hoy, ustedes pueden ir a la cochera o a cualquier papelería cerca de la Facultad de Medicina de la UAP, y ahí dice, usted pide antología de oftalmología y dice en una esquina, Octavio Arroyo. Y eso fue lo que me hizo que subiera de nueve. Vamos a ir a buscar. Y de verdad, no es porque sea mía, pero la verdad es que está bastante bien. Tienen los conceptos básicos de oftalmología. Y desde ahí, recordamos al doctor Díaz Córdoba, porque sí es bien grosero y habla así. Sí o no, habla así. Sí, iba a ver el podcast, pero le saluda. Ay, no, saludo. ¿Fue su maestro? Bueno, me tocó como jefe cuando hice un 08, jodé ahí en el IMSS como oftalmólogo y en esa época fue mi jefe, ¿no? Ahorita hablamos sobre qué es un 08 en el IMSS y todo esto. Pero bueno, regresando, decide hacer oftalmólogo, bueno, desde la universidad decía, pues puede ser oftalmólogo, ¿a dónde se va a hacer el internado? El internado, me fui a Monterrey, al IMSS, al general de zona 33. Tío, éramos la primera generación de créditos, como que todo el mundo quería salir de la web, de irnos a otro lado y digo, no, pues yo quiero ir a Monterrey. Y me fui a Monterrey y... ¿Por qué Monterrey? Porque, escucha, era el hospital, el general de zona fue un hospital, cuando llegamos era un hospital nuevo. Ok. Un hospital que no había residentes, no había internos, fuimos los primeros internos. Tú siempre estás con la idea de que si llegas a un hospital nuevo, como que vas a poder hacer más cosas, más manitas, te van a dejar operar, o bueno, no operar, pero sí vas a estar ahí con tu alcerito y te va a decir, a ver, échate este paso, ¿no? Entonces, por esa decisión yo me fui a... Nos fuimos varios, mucho nos fuimos a Monterrey. Aunque luego ya me andaba arrepintiendo porque llegué, me enfermé, me dio neumonía. Llegamos a una época que se ha frío allá en Monterrey, me enfermé, me la pasé mal. Y luego llegué al primer servicio que era el de urgencias adultos el primer mes y el segundo mes de urgencias niños. Entonces, imagínate, en la época de invierno, en urgencias. Tú igual. No, 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 la cantidad de... No, dormía, yo creo que bajé de peso, todo jeroso, cansado. Y sí, por ejemplo, estar mucho tiempo... A mí algo que me mataba en esa época era estar mucho tiempo de pie por mi zapato ortopédico y todo eso. Entonces, fue un momento así como que también este... como que difícil, ¿no? Porque me tocó el servicio más pesado en la época más pesada. ¿Qué mes me dijo? Diciembre. Fue diciembre. Ah, justamente fin de diciembre, principios de enero. Ahí fue donde... Entonces, Monterrey me recibió así, me enfermé, me dio neumonía, pues ahí me atendieron, ahí me quedé y afortunadamente, pues ya... Ya fue la garra de cariño al internado, ¿no? ¿Cuál fue el primer paciente que usted recuerda que es esa anécdota que dices, güey, no mames, esto parece de Grey's Anatomy de Doctor House, esa anécdota del internado que usted recuerda. Esta siempre la voy a contar porque está buenísima este paciente que era o súper grosero o que dice, güey, este caso está súper raro, está para publicarlo. ¿Cuál fue la historia que más recuerda usted de su internado? Híjole. A ver, si querés hacer una pregunta donde acordarme de un caso. O si no se acuerda, no pasa nada. O... Porque ya saben, yo lo he dicho antes, tenemos este botoncito para pasar la pregunta, pero si decide pasar la pregunta, hay toques, toques, ¿eh? Pero te voy a acuerdar algo que me pasó con un amigo, lo que sí hacía era mucho de... En el internado es que tienes la residencia donde vas a dormir, pero obviamente la residencia de internos es diferente porque luego a los siguientes seis meses ya llega uno. Es la mipera. La mipera, que son... Para los que no sepan, a ver, cuando uno está en el internado acaba, termina sus cinco años de la facultad y tiene un año donde esos cinco años tienen que ponerse en práctica en un hospital, pero pues obviamente no duermes porque aparte estamos hablando de los noventas donde las guardas siguen siendo ABC, o sea, uno sí, uno sí y después te quedas el tercer día 36 horas 40 y no duermes y cuando tienes tiempo para dormir te vas a un cuartito así como el que estamos acá con literas y hasta pulgas, a mí me tocaron pulgas en donde yo dormía en el internado, pero bueno, está la mipera, se llama mipera por mí porque el interno ese año se llama médico interno de pregrado. Entonces estaba en la mipera, se va con este compañero y ¿qué sucede? Ah, no, tenemos ahí un amigo que tenía así como que cierta fricción porque era como que todo lo sabía y ya sabes el que todo ¿De la guapa igual o de qué? De la guapa, era de la misma guapa, entonces le decíamos el hepatocito ¿Por qué el hepatocito? Porque caía en el hígado, ¿no? Para que no sepan, el hepatocito es la célula del hígado. Entonces, como estábamos en la mipera y cuando nos tocaba eso nos coincidíamos en la misma guardia, estábamos en diferentes servicios y entonces en la mipera pues hay dos, tres camas y hacemos ese día guardia pues seis, ocho interno, ¿no? Entonces nos peleábamos las camas Entonces me acuerdo que le decían oye, boxearte al doctor este... No, si es un hombre al hepatocito No, dígalo, dígalo, a ver doctor, ya pasaron más de 20 y se acaba en este canal le hicimos nombres y apellidos y todo o invéntele un nombre El doctor Cancino que ahorita es un este, cirujano plástico muy famoso allá en Querétaro Ah, el doctor Cancino Si ha ido a poner con el doctor Cancino recuerde que era el hepatocito Ahora que vaya a consulta con el doctor Cancino Doctor hepatocito Entonces le decía a la enfermera Llámale para que se salga que hay una urgencia que se presenta en su servicio entonces se paraba y vamos no me ha costado a ir a dormir ¿Cuál es la vida? Todo me acuerdo de eso y ahorita hablando de ese de ese de una anécdota en el internado pero fue una una anécdota no muy muy bonita porque fue la primera HCP que di fuera de Tayán en el internado porque yo antes estuve en la cruz Ohio y en escuadrones como paramédico pero el primer HCP que di ¿Es paramédico usted? Fui paramédico di fue me acuerdo que estaba en el servicio de cirugía y habíamos operado una ancianita una ancianita por función intestinal se le habían trapado las tripas o como dicen comúnmente se empachó la viejita pues es que la verdad doctor hay que hablar de tú a tú aquí no aquí no estamos como en sus congresos que dicen que por cierto les adelanto a ustedes pero más a usted que para el otro año Arturo Abascal que va a ser el próximo ya me invitó a dar una plática a los aftalmólogos se van a infartar ahora sí la que soporte porque van a decir ¿Qué hace este internista? ¿Qué hace? Pues voy a ir a darles una plática para que se calle van a decir ¿Cómo llegarle a la gente? porque no le da vergüenza que luego mejor la vecina le hagan más que a la vecina con el agua de manzanilla porque los doctores son bien sangrones y hablan en términos médicos yo creo que se saben comunicar a veces los médicos no nos sabemos comunicar con el paciente queremos seguir hablando en nuestros términos que realmente pues no hay que hablar a veces cambiar un poquito la forma de comunicarse entonces acá la viejita que atendió el doctor se empachó se empachó y luego ¿qué pasó? entonces me dice mi asrito el jefe de la guardia me dice Linus vete a ver cómo está la viejita ¿no? y me acuerdo que estaba yo en esa época estaba mi compañera Aide Peresbur y ahora es mi comadre ella es de mi hijo de mi hijo padrino ella hizo ella despedida hasta ahora pero coincidimos en el internado y nos mandan a ver a la viejita empachada empachada y llegamos a ver la hijita y de repente cae en parra o sea se le paró el corazón y llegamos en el momento ¿cuántos años tenía la viejita? ya estaba tenía como 90 años ya estaba más para allá déjenla descansar pobrecita ¿y luego? pues que cae en parra y a darle RCP obviamente si falleció pero yo creo que cuando estás de interno la primera vez que empieza a lidiar con la muerte como que no te están porque luego piensan que el médico es así como que como que no tiene corazón no tiene hay doctores que no pues que uno empieza a lidiar con la muerte desde mucho antes y como que la empieza de una manera no no la termina uno de aceptar pero como que la empiezas a asimilar más y la manejas un poquito más porque siempre te afecta algún caso que tienes pero lo sabes como que ya como que te sobrellevar o te pones un escudo y como que haz que no te afecte tanto entonces esta viejita se murió porque se empachó ahora termina el internado y adónde se va a hacer el servicio social doctor el servicio social me fui a hacerlo los primeros dos meses a una comunidad que se llama obstotipan obstotipan que está adelante de entre tepeaca y tequemachalco uy yo anduve por ahí luego les contaré una historia abajo estaba el pueblito de san hipólito donde era muy famoso por los mariscos no pero todos los que estábamos ahí en esa región o los que nos había tocado de repente nos reuníamos los viernes o los sábados y nos íbamos a comer a san hipólito que eran los mariscos o sea se quedó a vivir ese año en el pueblo me quedé dos meses ¿por qué? porque fíjate que era un pueblito que era rural no estaba tan lejos porque yo creo que hubo compañeros que les tocó mucho más lejos y tenían que llegar hasta en avioneta y en búho y cruzar medio no realmente no estaba tan lejos pero era un pueblito que parecía de esos de como películas del oeste que solitarios y que pasaba la bola la bola ahí pues así literalmente y no tenía yo enfermera mi pues la casa de salud donde estaba yo porque era como una casa de salud perdón que me regrese un poco usted agarra el servicio social como actualmente se agarra que era por promedio o como lo agarra porque es que ahí va una historia eso cuéntanos esa historia fíjate porque me mandaron allá por castigo cuéntanos eso nos gusta mucho yo era de buen promedio ok y a mí sí me dio coraje porque pues yo estaba confiado que tenía yo buen promedio porque me iba a tocar un pueblito bueno entonces se hacía la bueno no la 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 partición de plazas en el auditorio en el Julio Glorne y este y te iban llamando en teoría por promedio y estaban unas mamparas donde estaban las las plazas y tú ibas y la agarrabas ¿Quién era el director en ese momento en la UAP? el agua el doctor Meléndez estaba el doctor Meléndez doctor Meléndez lo vamos a invitar acá que yo he dicho en muchos videos que él fue mi mejor maestro de la universidad no y fue un gran amigo y nos ayudó en muchas cosas y y al doctor Meléndez no le estaba nada es su único su único inconveniente es que es muy fan de un viejito con cabeza de algodón y les gusta mucho las universidades del bienestar pero es muy político me cae bastante bien el doctor Meléndez sigo deseando lástima de sus preferencias políticas yo tuve ahí una diferencia con el doctor precisamente por eso es bien perrillo se hace ver como persona buena pero es perre es perre es como yo que somos muy buena onda pero cuando nos hace enojar órale ahí tuvimos ¿qué pasó? no cuéntenos ¿qué pasó con el doctor Meléndez? no con él no pasó nada pero estaba en aquella época estaba el doctor vamos a poner foto del doctor Meléndez para que la conozcan para que lo conozcan aquí no vamos a decir aquí decimos nombre y cara dijimos entonces estaba el doctor Lajauly que era como el como el subsecretario de salud entonces este cuando a mí me toca me llaman Linus Alberto Sánchez yo me pase a escoger su plaza ya me paro muy confiado dije yo me quedo en Puebla ¿no? entonces cuando paso pero no era el primero ya se lo habían hecho a los que habían pasado entonces había ciertas plazas que no podías escoger a mí me pasó eso ahora te doy cuenta entonces yo sí me lo yo a veces cuando que ya estaban ahí pero que estaban como apartadas ya estaban apartadas yo decía ¿pero por qué? no ok tú escógenla las que estén ahí que no estén para los que no sepan los pongo de contexto porque a lo mejor el doctor cuando uno agarra servicio social lo citan en un auditorio y en ese auditorio se están sentados de cualquier manera pero los van llamando por promedio y en y arriba de este auditorio en la parte en donde está el escenario ponen una mampara donde ponen los nombres de las de los pueblitos donde te puedes ir puede ser en la ciudad en el pueblito incluso a mí me tocó en la facultad de medicina donde yo hice el servicio y tú vas y agarras tu papelito así es y lo das a los doctores que están ahí para que ellos apunten donde te vas a ir entonces era más o menos sí obviamente mientras mejor promedio tienes eres de los primeros que agarras y agarras las mejores plazas pero entonces ya llega estaban las plazas ahí las mejores pero ya estaban como apartadas ya estaban apartadas y luego entonces a mí me dio mucho coraje que no me dejaran escoger la plaza que por promedio me correspondía ¿qué promedio llevaba usted? pues saqué nueve puntos digamos que fui como el décimo lugar de mi generación yo fui el primer ¿quién iba a decir que la tenía haciendo tiktok? nueve puntos setenta y uno pero bueno me tocó el décimo y fui de la primera generación de créditos que fue un cambio donde los exámenes estaban bien pero bueno entonces a mí la verdad me dio coraje y me empecé a enfrascar en una discusión con el ahí enfrente de todos de todos que perri y me enfrasqué en la discusión con la Raul y con el doctor la Raul porque yo creo que vive todavía el doctor la Raul no ya creo que ella lamentablemente falleció Dios lo guarde y se le olvide donde y luego y no pues hay una pelea porque si yo le dije no pues trata de dinero este dígame yo tengo voy a ser talmólogo como sin dinero bailas como perro con cuanto quieres bailar la verdad si me si me porque hasta después me llamaron la atención entonces ya escogí Guajapan de León no este como se llama Ostotipan pero era porque ya entonces las plazas estaban decidas no las primeras porque no no fue una plaza tan mala porque Tepeaca y Tecamachalco no pero está largo a mí me tocó mi servicio social de medicina interna en Tepeaca y era una hora y media y no había muchas cosas y fui una vez a Tecamachalco porque un paciente que yo atendí cuando estaba en el R4 me invitó pero si estaba medio lejos entonces pues de eso a quedarte en la ciudad pues es más fácil agarrar la ruta 10 y llegar y eran plazas te acuerdas que la A eran nada más 6 horas la B no sé qué y y era una plaza C que estabas ahí toda la semana y nada más y después tiene que agarrar esa plaza y qué sucede pues ya me voy y a quién le dieron las plazas buenas ha comentado digan nombres para que ahorita no vayan a consulta con ellos digan nombres doctor ya no me acuerdo ya no me acuerdo no pues sí aquí vamos a aquí ya saben que acá decimos por ejemplo a mí mis bullying de la residencia fue este Sergio Zapata que es oncólogo Eduardo Goicochea que trabaja en el GEA y Angélica Ramírez no Angélica este Angélica Juárez y me la encontré cuando yo fui a seleccionar plaza del IMSS muy subespecialista pero hay forma en la misma fila ay ahora agarra te voy a subir a mi mercedes para que se te quiten nomás por eso lo hice doctor para comprar para que caiga la boca la gente para que se caiga el ojo sí porque ellos no quieren acabar la especialidad y ahora me tienen que soportar en todos lados ahora me tienen que ver en todos lados pero bueno díganos a quién le dieron la palabra ya no me acuerdo pues se va a este pueblito y me mandan allá y yo pues este inclusive me hablaron que fuera yo a pedir disculpas que me cambiaban de 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 plaza pero que le pueda yo pedir perdón al doctor y no le fue a pedir perdón que bueno que bueno que no le fue perdón que uno tiene dignidad doctor entonces acaba y acaba el servicio social que fue lo más difícil del servicio social pues yo creo que me toco la soledad el estar en un pueblo donde no me quedaba yo a dormir las 24 horas casi los 6 días de la semana porque nada era un día a la semana que podía ir a la casa entonces yo creo que eso me fue matando me fue me enfrenté en depresión tuvo depresión porque el lugar aparte diagnosticada propiamente solo estar este en un lugar pues la casa estaba en muy malas condiciones porque es una cuestión que ahora viven muchos muchos que se van a hacer no están en buenas condiciones mi baño tenía un ladrillo si un ladrillo no mi ventana daba hacia un panteón llegaba yo y levantaba las sábanas de mi cama y ratones ahí entonces pero yo creo que eso es lo de menos la soledad fue lo que porque no veía yo pacientes veía uno o dos al día y luego en esas condiciones y luego te piden metas te dicen no tienes clas si han conseguido donde llegan dos pacientes entonces lo que hacía en el día pues me empezaba yo a llenar expedientes si y cuando venían y nos vean no pues es que se tienen que hacer por eso es importante que le exijan a sus gobernadores y a su presidente cabecita de algodón que no estén haciendo esas cosas porque si no o sea imagínense ratas a un doctor que estudió tanto a ver a ustedes les han dicho sus papás les dicen estudien para ser alguien en la vida imagínense estudiaron cinco años de la universidad un año de internado y luego para que terminen viendo ratas ahí ajá verdad entonces reclámenle a los gobernantes entonces entró en depresión sí en gran depresión fue al psiquiatra en gran depresión o en ese tiempo porque estamos hablando no porque todavía estaba joven y yo creo que pues en ese momento todavía no tienes conciencia pero si en gran depresión y yo creo doctor perdón que lo interrumpa que más que entrar en conciencia estamos en otro contexto social porque estamos hablando de mediados de los 90 a diferencia de hoy mediados de los del 2020 ya hay una cultura mucho más real o mucho más acercada a la salud mental exactamente y en ese tiempo en esa época como que todavía no tenemos la salud mental era como de está triste está triste está triste pobrecito cambien y uno dice pues aguanto pero dijo que estuvo dos meses estuve dos meses porque mi mamá me vio que estaba yo en depresión ¿qué fue lo que más recuerda usted de ese momento de la depresión? ¿qué fue lo que dijo oye ya esto sí está porque no comía no dormía este me acuerdo que me decían en el servicio social tienes tiempo para estudiar para el examen nacional la residencia que es un momento que te marca en tu vida como yo ya no estudiaba me ponía a ver la tele o sea como que te abandonas o sea llegó un momento como que te empiezas a abandonar no no era como que la típica idea que todo mundo tiene que de llorar y todo era justo por eso lo pregunto llorar no pero si te estaba en anedonia sabes te bañas no te bañas no comes te pones a ver la tele o sea caes en un desánimo en tu agrado personal en tu ánimo o sea te quitan las ganas de hacer muchas cosas esa condición desde el punto de vista de psiquiatría y medicina se llama anedonia es decir quitar el gusto por lo que antes te lo provocaba o que no te provoque nada lo que antes te provocaba gusto ¿no? entonces hoy por hoy tiene un hombre no sé si en los noventas lo tenía pero esto es muy común en los médicos y no solamente en el servicio también en el internado o en la misma carrera afortunadamente lo cambian de servicio ¿y cómo es que lo cambian? bueno conseguí porque en aquella época este mi tío tenía yo su suegro fue secretario de salud ah las palancas siempre sirve uno a veces tiene que ocupar ciertas cosas era mejor promedio y le taparon si le yo mire yo estoy muy de acuerdo en que si te tapan con palanca yo también tengo palanca eso fue lo que dije bueno si se puede y mamá me vio que estaba muy deprimido habló con mi tío que es el hermano mamá y tenía mi tío pues a su suegro que fue secretario en esa época de salud y dijo si va y al otro día que me cambie ¿y a dónde se fue? pues mira más cerca de mi casa no me pudieron haber puesto porque a mí me mandaron al centro de salud número uno de la Secretaría de Salud que está ahí en el centro escolar el CICIDA en aquella época era el CICIDA el VIH entonces no había servicio social en ese me la abrieron y fui el primer interno fui el primer bueno mi primer pasante 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 en hacer el servicio social y la verdad que muy padre porque eran seis horas daba consulta a pacientes con VIH tomaba yo las muestras empecé a dar pláticas fue una época que me gustó porque como estudiante pues no tienes mucho contacto te dan la clase y aparte en ese momento con VIH no se detendría tanto porque no es lo mismo así como no era lo mismo las cataratas en el 95 ahorita 2023 no es lo mismo el VIH del 95 al VIH del 2023 es una diferencia muy alta había mucho tabú había mucho me decían oye ¿por qué estás en el VIH? porque aparte estamos hablando de que en ese momento del 85 que sería el primer caso más o menos al 95 eran 10 años ahorita ya pasaron casi 40 años entonces son completamente cosas distintas Freddy Mercury llevaba 4 años de muerto porque no bien murió en el 91 eran cosas totalmente distintas por eso me gusta mucho también la historia de la medicina like si quieren que hagamos una sección que sea sobre historia de medicina actual pero bueno entonces estuvo ahí en el que hoy por hoy sería el este creo que le cambiaron asicida o era ese fue el nombre es el capacites capacites que ahora está en el hospital general del sur el capacites hoy está en el general del sur que aún así fíjese a pesar de tantos años sigue habiendo mucha discriminación con los pacientes que viven con VIH yo he tenido bastantes pacientes que viven con VIH y justamente por estos videos tengo un video donde cuento la historia de un paciente que este que en venganza transmitió a alguien más VIH pero pues obviamente no transmitía fue más bien venganza porque estaba indetectable pero insisto es otra historia de hace casi 30 años ahorita al 2023 entonces acaba el servicio ahí ahí acabé y yo creo que como lo hacía de lunes a viernes si eran 6 horas me dio tiempo ahí si ya tenía otro ánimo otro otro semblante me gustaba me gustó en lo que me metió me interesé me empapé en lo de VIH y pensé a dar plata y me mandaban a hacer plata me encantó y yo creo que eso me animó a estudiar en las tardes teníamos libre y me reunía con mi compadre que es el esposo de ahí que es dermatólogo en las tardes ¿cómo se llama el doctor? Hugo Martínez Suárez Hugo Martínez vaya esa consulta no lo conozco pero vaya excelente dermatólogo no es porque sea mi compadre yo no conozco buenos dermatólogos acá más que a Coral que acaba de regresar de nutrición pero no conozco Anika tú eres mi amiga Anika pero no tienes consulta o sea las das hasta cuatro meses después y mira por eso los prefiero mandar a México pero bueno ya acabo de conocer un dermatólogo acá muy bueno muy bueno y con él estudiaba con él estudiábamos en las tardes y los dos pasábamos pero te voy a contar un hecho que nos pasó porque todos los días nos reuníamos a estudiar tres, cuatro horas y hacíamos preguntas y cuestionarios entonces cuando llegó al resultado del examen nacional porque él hizo para medicina interna porque no es de entrada directa a este derma y yo hice para octalmo entonces yo voy a reparar que yo sí salí y le hablo a mi cuate a Hugo oye este en ese momento perdón a ver vamos a poner contexto tanto contexto para la gente general como para la gente propiamente en los médicos a ver para poder hacer la especialidad en México tienes que presentar el ENARM el examen nacional de aspirantes a residencias médicas que es un examen que presentan actualmente 50 mil 60 mil médicos pero pasan muy pocos ahora un poco más con cabecita de algodón pero bueno la verdad y que vemos si realmente eso funciona pero bueno ahora el examen a mí me tocó todavía hacerlo en computadora y todo te sientas y ahí vas seleccionando pero estamos hablando de los mediados de los 90 donde el examen a mí me dijeron pero hoy nos va a contar el doctor lo hacían escrito y entonces a mí yo prácticamente acabando el ENARM entrego mi hoja no más bien salgo y me entregan mi hoja y yo vi que tenía 75 puntos y dije ay claro ya quedé porque el año previo para pasar a medicina interna de 70 pero eso fue en 2, 3 minutos supongo que en su caso era completamente distinto el ENARM ¿cómo era el ENARM hablando a mediados de los 90? bueno eso me acuerdo que me tocó ahí en el donde se jugaba básquetbol ahí por donde está el estadio Coctemoc hay un estadio de básquetbol ahí me tocó hacer el examen muchísima gente y el examen se diría en dos días y creo que en cuatro partes y todo era poder te entregaban tu sobre y tenías que tener mucho cuidado porque las respuestas eran de opción múltiple y unas iban como en cadena o sea si contestaba la pregunta uno mal pues ya estaba porque iban como subsecuentes si ya era Gillian Barré y tú hubieras puesto no sé sección medular y ya todas las demás ya lo demás que el examen para el diagnóstico y te equivocas ya te equivocas eso y luego no solamente eso si te equivocabas en el cuadrito y en el número entonces te podrías equivocar en todo entonces era el estrés de uno pues el examen luego de contestar bien de fijarte bien o sea era un estrés este bárbaro ¿no? entonces este pues él y yo estudiábamos gracias a Dios pasamos los dos pero si te pasó ese año que fue ¿se acuerda? ese año de la especialidad no me acuerdo yo tiene yo creo que de oftalmólogos que salí son va a ser casi 15 años y 5 como 20 años ok pasa el enar oftalmología le hablo a mi compadre oye compadre no me contesta ajá acérquese más porque si no no escuchamos no me contesta ajá y yo dije no pues no pasó a lo mejor no me contesta por pena o y yo decía no hasta que una de esas me contesta no pues que crees pues explotó mi casa y casi se muere ahí su familia explotó como o sea la abuelita tenían viviendo a la vuelta pero ya a la vuelta tenía demencia senil entonces perdón aquí tengo no me gusta interrumpir yo sé que así como la manzanilla no le gusta a los oftalmólogos a los geriatras no le gusta el término demencia senil se dice demencia o deterioro cognitivo es severo pero demencia senil es un término que no es bien utilizado porque hace creer que las personas por el simple hecho de ser mayores van a tener deterioro cognitivo y usted conoce un señor de 80 años que anda en bicicleta entonces no es demencia senil no puede haber demencia por alzheimer demencia vascular demencia mixta demencia por cuerpos de pic quién iba a decir que sabía tanto pero este no se dice demencia senil doctor perdón pero bueno entonces tenía demencia su abuelita la abuelita del doctor dermatólogo y vivía con ellos entonces y dijo a la vez ya me voy a morir que se mueran todos conmigo se usaban en aquella época planchas de gas que usaban gas o sea no de las que usábamos actualmente que usaban electricidad y se le olvida y la abre y la deja abierta el gas entonces escapó el gas durante toda la noche afortunadamente esa noche mi compadre y sus otros dos hermanos se fueron de fiesta y nada más se quedan los papás o sea el papá de Hugo y la mamá y la abuelita entonces se levantan porque huele a gas se levanta el papá prende la luz no al abrir la puerta nada más con ese se voló la cochera estaba las casas de al lado las ventanas y casi se mueren ahí los papás entonces por eso no me contestaba mi compadre y yo pensando que no había pasado y que no me contestaba por pena o sea el día más feliz porque aparte a uno como médico le hacen creer que lo más feliz que puede o lo máximo que pueda aspirar y vamos a ser sinceros doctor más en los 90 a los médicos lo que lo te debe de hacer feliz es ser la especialidad imagínate el día más feliz de tu vida que tu abuelita sea una loca psicópata órale perre se van a morir todos conmigo así pum imagínense pero bueno entonces le habla explotó la casa la casa me explica lo que había pasado y aparte iba a ser dermatólogo dijo wey un micropilling así todo quemado todo el micropilling y luego que pasó con la abuelita la llevaron así para que se le quite ya no supe que pasó afortunadamente no murió nadie murió pero el papá de mi amigo estuvo en terapia y pensábamos que si se iba a morir tenía quemaduras de segundo y tercer grado en un gran porcentaje de cuerpo y su amigo ya sabía que se iba a liberar derma todavía no ya quería ser dermatólogo porque él hizo medicina interna solo para ser derma les cuento porque vamos a ser sinceros y en el MAC lo hay no me importa los del MAC porque yo no le doy nada a nadie en el MAC hay biomagnetistas hay cosmetólogos que se hacen pasar por dermatólogos para ser dermatólogo tienes que pasar el ENAR y tienes que hacer mínimo un año de medicina interna a Coral que es la que les estoy recomendando hizo cuatro años de medicina interna en Médica Sur hizo los tres años de derma en Nutri por eso la recomiendo siete años sí claro por eso la recomiendo en este canal de YouTube no se recomienda a nadie que no merezca la pena estar aquí por eso traigo al doctor Linus muchas gracias por la consideración ahí está no más y ahorita prepárense porque se empieza a poner más bueno el podcast suscríbanse y denle like bueno entonces dice voy a ser dermatólogo voy a salvar a mi papá de la terapia intensiva pero usted ya nos habló sobre cómo fue entrar a medicina cómo fue entrar al internado después al servicio social y el ENAN y nos hablaba hace rato sobre la displasia congenita de cadera que le hizo tener una estatura menor a la habitual actualmente usted cuánto mide doctor cuál es su estatura 1.50 1.50 esto fue secundario esta estatura fue a la displasia o a la luxación congenita de cadera así es eh cómo fue el diagnóstico obviamente este diagnóstico para nosotros que somos médicos primero qué es la luxación congenita de cadera bueno el fémur es un hueso que nosotros tenemos y que va hacia digamos el techo o la cabeza de de la cadera entonces esa cabecita no se formó de forma adecuada entonces el fémur no tiene donde apoyarse donde chocar entonces sube un poquito más y esto provoca que una pierna pueda estar más larguita que la otra eso es la luxación congenita de cadera pero no solamente tenía eso tuve pie quinovaro que quiere decir que la posición del pie con respecto a la pierna el pie está fuera de su lugar entonces para eso me tuvieron que hacer cirugía para volver a colocar el pie en su lugar y eso fue por la cual utilizo también el zapato ortopédico para compensar esa falta de de altura que me falta con respecto a la otra pierna ¿de qué lado es? del lado izquierdo del lado izquierdo básicamente su pierna del lado izquierdo está más pequeña que la del lado derecho y eso condicionó que no tuviera una estatura habitual y ¿qué factores de riesgo llevan a una persona a tener luxación congenita de cadera? ¿sabe usted? pues mira realmente no hay así como que algo genético porque mi papá eran sanos mis bisabuelos mi hijo pues está sano no tiene si no es una cuestión generalmente son de esos que dices un caso entre miles ¿no? ok y cuando sus papás se dan cuenta que nace con esto o en qué momento sus papás se percatan que tiene luxación con gente de cadera porque a lo mejor ustedes han escuchado eso pero un papá ¿cómo se da cuenta que su hijo tiene esta luxación? bueno fue inmediato eso fue fue inmediato bueno lo que me cuenta mi mamá no me acuerdo pero yo nací en el hospital La Paz y me atendió el famoso bueno que me recibió el doctor Giovanni Pogas el papá ya se murió ya se murió y él fue el que recibe y le dice a mi mamá ¿sabe qué? para ilustración de congenita bueno la ilustración no se ve inmediatamente pero sí el pie de quinobaro pero a veces va muy ligado el pie de quinobaro con la ilustración de congenitidad de cadera y en términos generales a ver nosotros tenemos la cadera acá las nalguitas pero el hueso de la pierna se sale eso es una aluxación se sale y obviamente al salirse pues se sube y por eso la extremidad inferior del lado izquierdo era más pequeña nos decía hace rato que fueron casi 20 cirugías ¿cuántas cirugías fueron? ¿se acuerda usted? para usted pues hacía un hacía un número exacto sí no me acuerdo sí sé que fueron muchísimas digo la primaria es lo que fue a partir de los cuatro años porque al principio cuando me manejaron con yesos para lo del pie de quinobaro también en la cadera con yesos pero a veces funciona a veces no funciona y que vale para decir estamos hablando de usted nació en qué año en 1975 o sea la medicina la medicina del 75 a la medicina del 2023 es completamente distinta y como siempre se lo he dicho este canal de youtube a pesar de que estemos dos médicos un especialista y un subespecialista no suple una consulta médica vayan con su ortopedista y hay ortopedistas subespecialistas en pediatría entonces no nos vengan a creer a nosotros estamos hablando desde la realidad del doctor entonces le ponen yesos lo operan me ponen yeso me operan y este también ahí tuve el primer de niño tuve el primer porque luego me preguntan de dónde te gustan los aviones porque yo desde niño también tuve contacto con los aviones ¿por qué? porque me llegaron a operar fuera del país entonces yo desde niño o sea su familia la neta doctor yo lo he dicho y se los voy a decir lo he dicho mis papás venden hamburguesas en un carrito de dos por dos mis papás se acabaron apenas secundaria y mi papá no viene de clase de dinero entonces cuando me dicen ay es que tu privilegio mango yo no tengo privilegio yo me lo he ganado porque lo he luchado pero tampoco está mal que sus papás hubieran tenido dinero pero es que el que daba dinero era mi abuelo ah o sea su abuelo era el barba cuando yo quise yo estudié medicina yo me quedaría a la OPEP porque su abuelito le iba a pagar no porque ya había fallecido mi abuelo si hubiera estado mi abuelo si me lo pagaba pero ya no estaba y obviamente la realidad económica en esa época cambió cuando vivía mi abuelo y cuando se murió mi abuelo entonces cuando yo me quise ir a la OPEP pues yo venía de una escuela privada pues como que estaba yo habituado entonces papá si ganaba si la neta porque mis papás nada más pudieron un año pagarme la primaria privada mi mamá fue maestra y con esfuerzo mamá maestra divorciada pero le costó trabajo sacarnos a los dos y al final del día pues mi abuelo fue el que como tenía y podía pues me mandaba a operar al extranjero entonces ¿dónde lo operaron? en Houston en Houston tenemos un problema y entonces lo operan allá a mí me operan pero ahí fue mi primer viaje o sea en lugar de viajar como cualquier otro niño me voy a caer ¿cómo me voy a caer? no yo me iba a operar me llevaban a cirugía no me iba yo a ¿y a usted le dolía? no me dolía pero bueno ¿cómo vivía? ¿cuál es la edad la edad más pequeña que usted recuerda? porque le puedo decir después de los ocho años es lo más bajo que recuerda yo creo que cuando vives una niñez medio complicada se te olvidan muchas cosas o la mente como que bloquea si tengo y lo creo tengo ideas vagas por ejemplo cuando ponían clavos porque en aquella se usaban clavos los clavos los tenía por afuera los veía yo acá y este me acuerdo mucho cuando me quitaban un yeso y el power que tenía de la sierra que tú creías que la sierra te podía cortar pero ya sabemos que la sierra no corta pero como niño yo decía no van a cortar la pierna y era un power que tenía como aquí me van a poner ahorita el meme de Luis Miguel si la viste el meme de Luis Miguel no si tiene razón era un power y de niño y luego tener los clavos acá y si dolía y cuando me iban a quitar los clavos porque los clavos te los quitaban ya en consultorio y o sea si fue una época que te marca me marcó para muchas cosas y los viajes en avión también pero ahí fue mi primer contacto con los aviones y fue donde también me empezó a gustar de chiquito pero ahí no pasó más me gustaron pero ahí nació también mi amor por los aviones por los aviones estar viajando a Houston yo no ya te petongo el rollo no más cuando era niño pero bueno y que dicen sus papás cuando usted les dice quiero estudiar medicina mamá contenta mi papá ya no ya no alcanzó a vivir esa etapa ya había fallecido a qué edad murió él murió como en la secundaria de qué murió podemos saber era diabético y murió ya no supe exactamente porque mis papás se divorciaron a muy temprana mi papá se separó se fue ¿cuántos hermanos tiene usted? tengo un hermano somos dos él es más chico igual los dos los dos ok él es más chico él estudió ingeniero mecánico y este actualmente él está viviendo en Querétaro entonces mi papá se divorciaron de muy pequeños y quien se quedó en la batuta y por sacarnos adelante fue mi mamá y ella fue la que hizo el esfuerzo y con mi papá como perdimos esa relación como que se perdió y lo dejé de ver mucho tiempo yo me enteré hasta después me encontré un amigo y me dijo está muy mal y todo eso y falleció pero realmente con mi papá no tuve ese tanto contacto de hecho como que no tuve papá realmente tuve nada más la relación de mamá que fue la relación más cercana la que me apoyó la que me sacó desde niño la que hizo el esfuerzo por pagar la escuela ya no pudo pagarme en la universidad donde yo quería y ella me dijo pues si tú no pasas el chaval de la UAP no, pero aún ha sido vivía en su casa bueno, pero tenía carro no, no, no tuve coche no, no, no me dieron coche no, yo me fui el primer coche que tuve lo tuve hasta la residencia ojalá ojalá yo le voy a tener la residencia yo me iba en la ruta ahí en Tlalpan mi primer carro bueno es ahorita la Mercedes pero dije nomás me la compro por la usted conoce a Yerimoa no no, pues debería conocerla doctor para ponerse en tendencia nomás dije Yerimoa es mi amiga yo me la puedo comprar igual es la influencer más influencer de México y dije si ella puede que no acabó la primaria porque yo no voy a acabar que soy por eso me da mucha risa con los especialistas que se quejan de los influencers ay es que como es posible que no acabó la universidad o que no acabó la prepa y yo que pues más tonto tú que tenía una carrera un posgrado una subespecial no ganas más que él pero bueno entonces su mamá este lo acompaña lleva todo este proceso y que dice su mamá cuando dices mamá que es este doctor es como la típica mamá de ay que bueno porque mi mamá era así mi mamá dijo la verdad la verdad fue una idea que le gustó mucho se enorgulló mucho porque mi abuelo era médico mi tía gallito que falleció era médico entonces pues yo creo que yo creo que tenían también desde chiquito la idea que yo fuera médico ok este y entonces en qué momento o le ponen una limitación para ser médico por por esta condición de la estatura yo yo bueno nunca me pusieron limitaciones en la en la medicina en el internado cuando entré yo a las cirugías a ayudar pues me ponía el banquito para estar más alto ok entonces realmente ahí no tuve yo creo que donde si empecé a ver como que me costaba más trabajo a mí fue cuando empecé a hacer octalmo en la residencia ya estando en octalmo porque nunca nunca me pusieron pero ¿y qué sufrió en octalmo en octalmo fue discriminación no no discriminación no porque nunca gracias a dios en esa etapa de vida nunca me yo nunca me sentí discriminado por lo menos yo a lo mejor hay etapas en la idea que la gente quiere ver limitaciones en ti ok pero tú no las ves o sea hay gente que ¿qué personas? ¿qué personas? pues personas que a lo mejor dicen te vas a subir al camión y te quieren ayudar a subir un ejemplo o la gente en general la gente en general yo creo que a veces dicen va a subir al camión y te quieran yo puedo vale la pena recordar que usted hizo la especialidad en el hospital general general de México así es ok y allá vivía usted solo allá viví solo agente a un departamento con otros compañeros de otras especialidades porque siempre agentamos en crevarios para que nos salga más barato y en esa época nos pagaban bien poco entonces realmente ¿cuánto les pagaban? estamos hablando de finales de los 90 o principios de los 2000 yo creo que si ganábamos como 10 mil pesos al mes al mes no eso era lo que yo ganaba hace 10 años ya casi en el 2014 es que yo creo que no han subido no han variado mucho los sueldos de los residentes pero el rango imagina no es lo mismo 10 mil pesos del año 2000 ah bueno eso sí a 10 mil pesos del 2014 pero bueno entonces tenías que hacer rendir tu dinero pues como te juntabas en crevarios y desventados el depa pero ganaba yo más o menos 10 mil pesos pero era más bien como la vivencia del público en general de las personas o sea cuando te ven cuando te ven a ti a veces no es que porque es que la primera limitación que tiene una persona a veces nosotros mismos nos ponemos limitaciones porque si llegó a una etapa de la vida que uno uno decía ay este porque me pasó esto porque estuve así y si como que caes en una etapa de tu vida cuando todavía no tienes esa madurez tanto emocional y si te llegas a un momento que te empiezas a victimizar por qué pero luego pues tomando pláticas leyendo todo eso pero sí llegó alguien que comentaba es que tú que tienes que tener de especial para que no te haya pasado esto o sea que tienes que ser de grandioso para que no te pases entonces porque lo hacen como el circo de las mariposas que ahorita podemos ahorita hablaremos sobre él entonces propiamente no sufrió discriminación pero nos decía que cuando llegó oftalmología si sucedió ahí alguna situación a la hora de operar eso es lo que le quería poner ¿cómo es que opera usted actualmente? a ver descríbanos a ver primero ¿cuál es la operación que usted en general hace más? ¿o cataratas? ¿niopía? en lo que yo me especial yo hice una subespecialidad la hice en el hospital San Juan Militar en la ciudad de México hice córnea y segmento anterior ok en el hospital militar en general tiene la en aquella época tenía esa esa ventaja de que podía hacer dos subespecialidades en una sola ya la quitaron porque a mucha gente no les pareció que hiciera dos subespecialidades en un solo año no y cállese que ahora hubo oftalmólogos que hasta se ponían la vacuna primero ¡ah! que yo lo conozco es amigo del este del Antonio y del Amajo los conoce yo creo Antonio no me dices ¿quién es? no me acuerdo sus apellidos pero este se operó se operó que se metió en el hospital militar justamente ¿ah sí? y se fue a operar el oftalmo y ve que se puso su vacuna pero bueno entonces en ese momento podían hacer dos especialidades subespecialidades hice córnea cirugía refractiva y microcirugía o sea lo que es catarata cirugía para la gente que no quiere usar lentes y cosas de queratocondos o sea hizo siete años de medicina ¿cuántos de oftalmo? tres tres y un año de sub un año de sub pero por dos por dos pero fue un año pero no hacía guardias no es que es la ventaja de oftalmo que no haces guardias hubiera hecho ¿por qué no le hice caso al doctor Díaz Córdoba? pero bueno entonces hace la sub y ahí ¿cómo operaba? bueno la que más supera ahorita es ¿cuál? hago mucha cirugía refractiva y mucha catarata o sea catarata en general ¿y cómo es que le hace para operar catarata? ahí te voy es que el primer el primer problema que yo tuve por ejemplo en el general de México bueno en los hospitales públicos no es como los privados que todo es bonito las sillas son especiales las camas son entonces todo se acomoda en automático ¿no? en los hospitales privados la mayoría son cosas adaptaciones entonces las camillas que teníamos eran las camillas de cirugía general y está el microscopio pero tú para operar al paciente lo tienes acostado tú te tienes que sentar y el banquillo pues era un banco de sus giratorios y la mesa obviamente te queda la de cirugía por más que la bajes te va a quedar muy alto y luego el microscopio pues la altura que tienes con los binoculares te queda muy alto entonces yo por mi estatura pues me quedaban muy altos o sea entonces ¿qué es lo que hice? pues me mandé a hacer mis banquitos de madera con un carpintero ¿desde la subespecial? desde optalmo en general como optalmo en general desde ahí tuve mi primera ¿y literal fue al carpintero? al carpintero le dije hazme unos banquitos de tal por cual y era uno para poner ¿y qué le decían sus compañeros? no me decían nada o sea veían que me adaptaba ¿no? pero si algunos se quedan pues podrá no podrá porque lo difícil pues claro que puedo perres dígales dígales pero es lo que digo mucha gente ve la limitación en otras personas a lo mejor una persona que padece cierta condición o cierta discapacidad o no sé lo que sea se hace la víctima estamos hablando claro desde el privilegio desde el privilegio pero ahí ves que la persona que lo sufre a lo mejor no lo ve no ve esa discapacidad hay personas que sí la ven unos autos hay personas que dicen no yo sí puedo y lo voy a lograr pero lo peor es todo cuando una tercera persona ve una discapacidad o una que no puedes cuando tú sí puedes entonces pasan de los dos lados y las dos situaciones entonces yo tuve que mandarse a mis banquitos de madera para adaptarme a la altura primero mi altura y luego la cosa más complicada era los cirujas los optalmolos operamos por las dos manos y pasa como las manos que una mano es más 10 o sea tienes más habilidad y como lo que operamos es muy chiquito pues generalmente la mano 10 bueno la mía es la derecha si eres zurdo la izquierda pero la que tengo más habilidad es el derecho y también usamos los pies y luego dices bueno ¿por qué los pies? los dos pies los usamos ¿como optalmólogos? como optalmólogos nosotros operamos con las dos manos y con los dos pies ¿por qué? porque en el pie izquierdo tienes el pedal del microscopio ok pero el microscopio ese pedal tiene muchas posiciones dijera bueno nada más tiene A y B ¿no? pero tiene para prender para apagar para aumentar la intensidad de la luz para mover el X y el Y del microscopio para subir y bajar el foco para subir y bajar el zoom o sea el pedal tiene un montón de botones ¿no? y lo primero que sea y eso me toca en el pie izquierdo en el pie que menos habilidad tengo sí claro entonces para mí fue así como que aparte de aprender lo que tenía que aprender y la habilidad que tenía que aprender como optalmólogo yo en mi caso en particular tenía que aprender a desarrollar la habilidad de manejar el pie izquierdo que es con el que menos porque es el zapato donde tengo el zapato ortopédico me pesa más entonces no tengo la misma sensibilidad la misma habilidad habilidad entonces tuve que aprender a manejar con el pedal izquierdo un pedal que tiene muchas funciones fue un reto para mí porque yo sabía ahí en el octalmo en el octalmo primero el pie izquierdo porque yo sabía ¿el microscopio tiene algún nombre en especial? es un microscopio de optalmología está diseñado exclusivamente es el que nos hace la magnificación porque obviamente para operar un espacio tan pequeño necesitamos magnificar la imagen lo que te decía yo a mi maestro lo veía operar y yo decía no mueve nada no pues como y aparte se está moviendo las manos y cuando te metías al micro pues se estaba haciendo entonces el primer reto es eso el primer reto que yo me enfrento a diferencia de mis demás compañeros entonces ¿qué hacía? pues me ponía a practicar había terminado la cirugía me quedaba ahí un rato con el pedal ahora no solamente usamos el pie izquierdo utilizo también el pie derecho usted no sé que empieza a operar de oftalmo o empieza a operar los ojos en la especialidad pero ¿cómo es que los residentes es decir los estudiantes de la especialidad empiezan a operar? empezamos con Conex es que a diferencia por ejemplo de otras especialidades quirúrgicas acá es mucho más difícil lo operar o sea entrar de primer a decir ah este es tu primer paciente y lo vas a operar es muy difícil ¿por qué? porque estamos hablando que las estructuras anatómicas estamos hablando de micras entonces son estructuras muy pequeñas muy delicadas muy sensibles que que el rango de error no a veces no cabe o sea aquí yo creo que la diferencia es te fue bien la cirugía pero si no te fue se quedó ciego eso es la y eso fue otra cosa que a mí me llamó la atención porque era afrorecto para mí ¿no? por eso también me gustaba entonces empezamos con en el hospital general de México hay un pequeño hospitalito de animales donde en Reófros operamos los oftalmólogos y están como pacientes ¿no? o sea en la jala le ponías el nombre al conejito y lo operabas entraba el anestesiólogo también hacía sus prácticas anestesiaba al anestesiólogo era general y el microscopio y todo como si fuera una sala le hacíamos la sepsia como si fuera un ser humano y esas fueron las primeras cirugías que yo hice el cristalino simulábamos que era una catara obviamente no tenía catara es como la cirugía básica de un oftalmólogo exacto la que tienes con la que empiezas y la que debes de dominar porque de ahí parte lo demás entonces empecé operando conejos le quitaba yo el cristalino simulábamos que le poníamos su lente ingro ocular su turam le llevamos su visita diaria hacíamos la nota como si fuera un ser humano el bad bone digo el box bone oiga y entonces ya opera se pasa y empieza a tener este problema dice que en ningún momento le sucedió o nunca había un momento de discriminación en la especialidad o sea era la esta aparente dificultad yo creo pero lo que te iba a comentar es que yo cuando termino la especialidad de médico oftalmólogo quise hacer retina no tanto por yo por mi sino tenía en esa época un amigo y y él necesitaba él ya tenía montada su clínica aquí en Puebla y él necesitaba un retinólogo para su equipo y usted hizo y todo dijo pues yo meto pues ya este en cierta forma pues ya voy a salir con cierta chamba y yo aplico retina en la asociación para evitar la ceguera porque aquí para hacer la especialidad es difícil y luego para hacer la sub es todavía más difícil porque se cierra más o sea son menos gente en la que aceptan entonces yo yo apliqué para retina en la ceguera en la ceguera y no y no y no quede y fíjate que yo de las sidas que me quedo o que yo pensé por la cual no me aceptaron y fue un día yo creo que fue uno de los días como que recuerdo de de tristeza porque si yo 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 creo que fue la primera vez que pensé que si en la estatura que ahí fue tuvo que ver mucho que a lo mejor no creían que tuviera esa capacidad de operar porque lo decía el manejo de los pedales y yo creo que por eso no esa fue la primera vez que yo me sentí como que que vio usted para decir ay creo que si fue por por esta condición pues porque me preguntaron este si si manejaba yo bien los pedales este ya no me acabo muy bien digo claro que si obviamente yo le dije pero yo creo que yo me quedé con esa idea y fue un día de mi vida que como que lo borré también no dije pues y se va a cataratilla se comenta me quedo ahí no pasé yo dije bueno si me agreso porque tenía yo que esperar tenía yo que esperar otro año para volver a sentarme y bueno pues ya digo si me agreso a Puebla a trabajar ya no voy a hacer la sub entonces me quedé un año allá porque hubo antes de que terminara ya me estaban buscando para concretarme en dos lugares una en Belice una clínica en Belice ahí en México no en Belice en Belice en Belice te ponemos casa en la Roma y todo esto hay que el Belice que México que Durango que León ah si es que en la Ciudad de México para los que nos ven del extranjero en la Ciudad de México una de las ciudades de las colonias la Condesa la Roma pero hay este nombres de ciudades y de países así es por suerte que me dijo Belice dije ah pues ahí en la Roma no Belice ahí me estaban este ¿y como fue que le dijeron desde Belice? porque un doctor habló al Hospital General del México y preguntaba pues oye pues quien es así el como que el más bueno ahí de dijo Linus y dijimos pues va a Linus ¿no? entonces me habló el doctor me dijo no que te ofrecemos casa y todo y yo dije no es que si me voy me va a gustar el dinero y y yo fue una empresa en México y también andaba ya atrás de mí y me dijo no va a ser nuestro cirujano aquí en México entonces fue la opción que tome porque dice si me regreso a Puebla ya no voy a regresarme y así me obligo a quedarme un año y vuelvo a presentar el examen el próximo año y trabajo ese año en la ciudad de México en la ciudad en la ciudad de México entonces la empresa que me contrató es dedicada a pura cirugía refractiva no era su especialista pero yo antes de terminar haciendo la especialidad me fui con un doctor a ver cómo operaban o sea yo por mi cuenta y por eso me hice muy gustoso gustoso ese tipo de cirugía y por eso me busco esta empresa y no queremos que sea nuestro cirujano refractivo me quedé todo ese año a operar y volví a presentar al final del año el examen pero ahora dije quiero hacer córnea y cemento o sea lo que estaba yo haciendo porque me encantó y afortunadamente y lo presento ahora en el hospital Cerral Militar por la situación de que en un año hacías dos subespecialidades y afortunadamente me quedo y me quedo haciendo ese año la subespecialidad y ahí me encuentro con el problema de como era la faco y te aumenta nuestro pedal entonces ahora el pedal izquierdo con el pie izquierdo y tienes que concentrarte en manejar el pie izquierdo que te cuesta un poquito de trabajo y ahora ten los dos pies alzados y luego las dos porque también tienes que estarte concentrando en las manos entonces era como que como que complicado también tenía yo mis banquitos porque me acomodaba los pies o los pedales en los bancos y pues me daba yo mañana al final ya y se los llevaba a los banquitos no yo los dejé cuando terminé y los dejé o sea cuando me llevé pero por ejemplo cuando era residente era como usted todos los días ah no los dejaba yo en el quirófano ya saben que esos banquitos son del doctor Lino no pues son del doctor Lino pero eso sí cuando terminé la especialidad esos banquitos me los llevé porque dije si claro no voy a estar gastando ahí no lo voy a necesitar y esos se quedaron ahí en el hospital esos banquitos de madera se quedaron ahí cuando terminé la sub terminé y ahí se quedaron y se regresa acá a Puebla a Puebla ¿en qué año se regresa a Puebla? es que soy malísimo para las fechas pero tenía como 15 años ok estamos hablando del 2007 más o menos 2008 y ya regresa como oftalmólogo como médico como oftalmólogo y como subespecialista en segmento y en córner así es y hoy por hoy con esta formación para el público que nos ve porque esto lo van a subir a TikTok y a todos lados que vas a ir en YouTube y en Spotify y en todas las plataformas que por cierto suscríbanse ¿cuáles son los 5 tips que usted daría para el cuidado de la salud visual? bueno los 5 tips ay me da comer voy a tallar el ojo voy a poner agua de manzanilla ay no voy a hacer esto ¿qué tips daría usted para cuidar los ojitos? bueno primero si yo tengo algún problema visual es acudir con el especialista ok no automedicarse porque luego es que me puse la gota que vi que a mi abuelita se la ponía ¿no? y luego llega la consulta el paciente es que doctor llevo una semana y no veo es que se puso acropina ¿no? pues tiene la pupila dilatada y se le subió la presión la parte bruta no sea ridícula por favor entonces ir con la persona que está capacitada para eso no automedicarse hacerse una evaluación después de los 40 años anual o sea si usted tiene 40 años cada año vayan con el oftalmólogo así como cada año tiene que ser su mastografía cada año con el oftalmólogo cada año en los niños en los bebés ya en la cartilla de salud de vacunación ya viene especificado en la edad en la que tiene que hacerse la primera revisión un bebé ya viene en la edad en la que tienen que ir los niños a revisión entonces ya viene hay que ver la cartilla porque lo que pasa es que hasta los mismos pediatras no saben que en la cartilla ya viene cuando se debe revisar que otra cosa van tres lo que hoy está de moda el síndrome informático mucha gente pasa mucho tiempo pegado en la computadora en la tablet y se cansan entonces bueno ahí son varias recomendaciones una pues la famosa regla 2020 por cada 20 minutos que yo estoy trabajando en un dispositivo electrónico descansar por lo menos 20 minutos ok viendo a una distancia de 20 pies fines prácticos 20 pies son 6 meses pero hay que ver a lo lejos trabajo 20 minutos descanso 20 segundos viendo a lo lejos ok para ustedes tiktokers que se la pasan en el celular 20 minutos en el celular 20 minutos viendo de lejos y yo creo que es detectar si tenemos algún algún defecto refractivo como la miopía lastimantismo y la hipermetropía porque luego pasa que llegan al consultor y le preguntan al paciente ¿ve bien? no yo veo que bien los pones a leer la cartilla y se quedan en la 3 pero es que hay mucha gente que cree que como ve es como se ve hasta que se quede encierro hasta que les enseñan y dicen ay ¿a poco así se ve? y dicen no yo era de esos o tal les cuento oiga Doc y hablando sobre estos tips de cuidado de salud visual el agua manzanilla el agua de manzanilla sirve para los ojos es que me doy ponte agua de manzanilla es que ¿qué opina usted sobre el agua de manzanilla sirve para los ojos? yo le llamo como leyenda urbana como mitos que ya todo el mundo haga cualquier mal y échate o ponte té de manzanilla y la realidad es que no sirve no sirve no sirve y yo creo que hasta puede perjudicar en el sentido el té de manzanilla es una planta esa planta como tal no viene preparada para uso del ojo no viene esterilizada puede contener algunas sustancias que nos pueden provocar alergia y también aumentar o exacerbar un ojo seco entonces yo sé que es una receta de la abuelita pero no está fundamentada ni hay estudios sobre la manzanilla entonces si usted es de estas tías piolín que manda cadenas de whats te duele los ojos ponte agua de manzanilla no sea ridícula no se ponga agua de manzanilla en los ojos mejor vaya al oftalmólogo y de dónde viene esta idea del agua de manzanilla doctor la verdad no tengo ni idea de dónde pero yo creo que viene de la abuelita de la tía ridículo este pues de algún lado debe venir y hay otra porque una es de ay no te duele los ojos ponte agua de manzanilla no veas tanto la tele porque te vas a quedar ciego mirar la televisión de cerca daña la vista porque mi mamá me lo decía mamá yo sé que estás viéndose estos podcast mirar la televisión de cerca daña la vista mira la verdad es que no dígalo la verdad es que no mira hasta ahorita hoy por hoy no se ha comprobado que la luz que emite por ejemplo la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos o la luz que emite una computadora o la televisión el ver de cerca no te va a dañar o va a causar una lesión permanente si te va a hacer que a lo mejor te fatigues o te canses pero es muy diferente que te canses o te fatigues a tener una lesión en la retina o en la macro eso no va a pasar obviamente el ver la tele de cerca o el usar dispositivos de cerca no se recomienda en bebés o en niños menores de 2 años porque en ellos si no va a producir un daño permanente en la retina o en la macro lo que si va a producir es que puede inducir una miopía entonces acá es importante señalar que niños menores de 2 años no deben de usar dispositivos no porque cause un daño directo a la retina sino porque les va a inducir miopía pero si mucha gente dice la mamá no le jala la oreja al niño no vean y luego las mamás dígale que no vean la tele porque lo va a dejar ciego no, no lo va a dejar ciego hasta la mamá se enoca no sea ridícula entonces ver la televisión no deja ciego pero lo ideal es que no la vean menores de 2 años por un tiempo prolongado y descansen 20 minutos y otros 20 minutos viendo de lejos y ahora otro mito leer mientras se viaja o sea voy de aquí de Puebla a México leer mientras se viaja produce desprendimiento de retina ese es otro mito es otro mito que no leas mientras viaja o de donde surge este mito pues yo creo que la verdad es que para saber de donde surge no se pero si es un mito es una idea que tiene muchísima gente y la realidad es que no para que se desprenda la retina para empezar debes de tener tus factores predisponentes o sea no es que la retina se desprenda por desprender tienes que tener una amnipía muy alta tienes que tener alguna lesión predisponente como un agujero un desgajo tienes que tener ciertas situaciones para que te pueda desprender la retina que a lo mejor coincidió que ibas leías bueno una cosa que coincidió y bajó pasar su tope ay señora pero ya tenía diabetes con su glucosa en 400 y ahí en el camión iba echándose su coca como creía que no se le iba a desprender por favor porque luego le echan la culpa exactamente es como el diabético no es un mito que está muy extendido es el paciente diabético que le pones lácteos y se queda ciego ay no ay pero no he hecho la culpa a su cerveza o a sus carnitas o a su barba ay por favor no sea ridículo apenas me llegó un paciente cuéntenos un paciente que con una hemoglobina glucosilada de 17 para las personas que no saben la hemoglobina glucosilada es el promedio de los tres últimos meses de la glucosa en una persona que vive con diabetes los niveles normales de hemoglobina glucosilada van de 6 a 6.5 en una persona sana menor a 5.7 ahora imagínese que alguien llegue con 17 de hemoglobina glucosilada más o menos equivale como a más de 350 no mucho más casi como a mil de glucosa cuando lo normal de glucosa es menos de mil digo menos de 100 y entonces llegó con 17 y qué pasó no pero es un paciente que está a punto de quedarse ciego y le digo hay que ponerle lazo no me vaya a quedar ciego no por si lo que se lo va a dejar ciego es la glucosa tan alta que tiene y aquí me gustaría preguntarle otro punto para ir a esto aparte de la retinopatía diabética pregunta concreta para que la gente sepa pero también tú estudiante de medicina porque es una pregunta de Elena cuál es la principal causa de ceguera en México bueno la número uno es la retinopatía diabética y hay dos tipos y reversibles exacto porque hay causas de ceguera reversible y irreversible la irreversible la número uno en México lamentablemente es la retinopatía diabética y la reversible la catarata entonces tenemos la principal causa de que una persona se quede ciego acá en México de manera que se pueda revertir es que tenga usted la nube o la catarata ahora de las que ya nunca se ve es la retinopatía diabética o en términos sencillos si usted se queda ciego muy probablemente es porque tenga diabetes ahora y esto nos lleva partiendo de que la principal causa de ceguera irreversible que no se va a curar es la diabetes para que le ponen láser porque igual a mi conmigo llegan a la consulta ustedes saben que yo muchos pacientes con diabetes me dicen uy no pues yo me puse láser y no mejoró la vista concretamente doctor a una persona que tiene diabetes para que se le pone el láser bueno en primer el láser está demostrado porque no es algo que nosotros hagamos de forma empírica o que ahí se me ocurrió le vamos a ponerla el láser ya tiene muchos años hay artículos hay publicaciones en muchas universidades y hospitales de prestigio a nivel mundial y eso lo vemos usando en más de 20 años el láser ha demostrado que aplicándolo de forma temprana y oportuna evita hasta en un 90% la pérdida de ceguera es decir previene y esto es a lo que quería llegar el láser previene no a ver y en términos si usted tiene diabetes si ya está ciego ponerse el láser no va a ser que vuelva a ver lo ideal es que si usted tiene diabetes se dejó por mucho tiempo y está a nada de que se le caiga la retina o se le desprenda el láser es para pegarla entonces prácticamente es eso ¿no? bueno te voy a explicar eso es un poquito un punto más complejo a ver el problema de la retinopatía diabética es que los vasos que alimentan la retina todas las células necesitan oxígeno y quien lleva el oxígeno los vasos entonces la retina tiene vasos como tal como cualquier retina normal pero que pasa en los pacientes diabéticos el tener niveles de azúcar alto va dañando la capa interna que recubre el vasito entonces digamos que se empiezan a tapar y como se empiezan a tapar esos vasos falta oxígeno y si falta oxígeno la retina tiene necesidad de hacerse de más oxígeno pero como lo hace libera una sustancia que se llama factor de crecimiento endotelial que lo que hace es que estimula la formación de nuevos vasos pero esos vasos que crecen son de muy mala calidad esos vasos van acompañados a parte de una membrana que los va sosteniendo esas membranas con el tiempo se retraen y son los que producen el desprendimiento de la retina entonces que hacemos con el láser la parte de la retina digamos toda la retina es esto y hay una sola parte de la retina que es la mácula es un área de la retina que se llama mácula que se encarga del 90% de la visión entonces toda esta retina demanda oxígeno pero que vamos a hacer con el láser es quemar retina para que para que tengamos menos tejido que necesite de oxígeno y el poco oxígeno que tengamos se concentre en la zona en que nos hace ver entonces digamos que el poco alimento que hay lo distribuimos en menos células y entonces lo ideal partiendo de esto es que cuando una persona tiene retinopatía diabética es que se ponga el láser para prevenir exacto de forma temprana para prevenir que se quede ciego es que la retinopatía diabética tiene etapas hay una clasificación y como le digo del 1 al 10 tú vienes cuando te vamos a poner láser porque ni modo que te me quede viendo a ver como te quedas ciego vienes en la etapa 9, 9.9 pues no te va a decir este pues por lo menos te va a tratar de poner láser y a ver a ver que tanto para que no llegue al 10 pero gran parte de la gente por dejada porque es la verdad llega hasta la 9 lo ideal es que por eso es tan importante que si usted vive con diabetes tiene que ir con el oftalmólogo cada año así como cada año aquí tenemos detrás de cámaras personas que viven con diabetes cada año tienen que ir con el oftalmólogo para que prevengan o sea si su retinopatía diabética está en el 3 pero usted dice ay no pero yo veo bien pero ya está en el 3 hay que ponerle láser pero yo me siento bien justamente es para prevenir para prevenir exactamente es como las personas con COVID que se ponen la vacuna yo me siento bien pues justamente para que siga sintiendo bien póngase la vacuna para que no llegue a lo malo es que yo creo que en México lo que nos falta es la cultura de prevención y cuando ya tenemos el problema ya queremos resolverlo porque muchos pacientes le digo bueno es que le digo ¿cuánto tiempo tiene que dejar de ver? me dice una semana y cuando uno se asoma a ver el daño no esto no se hizo en una semana esto es consecuencia de 10 años pero se acostumbró a ver más justamente a qué le llama y lo decía hace rato a qué le llama a ver bien porque ay yo veo bien a qué le llama a ver bien porque hay muchas personas que dicen ah no entonces si tengan mucho en cuenta si usted se va a ir o sea la idea es que se ponga láser pero muchas personas porque de verdad que llegan muchos conmigo a la consulta dicen ay pues me y puso láser pero no me sirvió de nada nada más bien amiga ya tenía daño y por eso para evitar que hubiera un daño mayor pero bueno entonces si usted tiene retinopatía diabética y se quiere poner el láser váyase a ponerlo pero no o sea aquí quiero hacer una pregunta concreta para que la gente le quede claro ¿el láser recupera la vista? no dígalo doctor con todas sus letras dígale el láser no recupera la vista pero eso no quiere decir que no les vaya a ayudar exactamente yo creo que el objetivo principal es frenar el daño que no sigue avanzando ese es el primer objetivo en algunos casos puede haber una mejoría pero tampoco pueden tener una mejoría al 100% yo creo que el objetivo es que el paciente no se quede ciego ya lo que se perdió el problema de la retinopatía diabética que muchas veces la visión que se pierde a lo mejor muchas veces no se recupera hay visión que si se recupera pero por el edema macular diabético que es parte de lo mismo pero eso es otra cosa el edema macular diabético es lo que habíamos hablado la mácula la mácula los vasitos que están de mala calidad lo que pasa es que ahí tienen fugas de lípidos proteínas y hacen como un charco es como tener una esponja si nosotros le echamos agua ¿qué pasa con esa esponja? se hace grandota eso le llamamos el edema macular es algo parecido entonces si hay fuga de los vasos porque son de mala calidad se va a hacer el edema macular se va a ensanchar y eso hace pérdida de visión pero eso lo tratamos con unas inyecciones que aplicamos directamente en el ojo ahí si hay si la pérdida de visión es por eso si se recupera pero el láser es prácticamente para detener el daño y que no sigue avanzando la enfermedad pero claro lo mejor es siempre tener su glucosa en metas de tratamiento ay es que ya me puse la ay señora sigue teniendo su glucosa en 400 no sea ridícula por favor tiene que tener su meta de tratamiento pero bueno ahora saltémonos a otro punto porque aquí nosotros somos chaves y ahora los chavos utilizan mucho los millennials los lentes de contacto doctor ¿cuál ha sido su historia más terrorífica con los lentes de contacto? porque hay que meterle miedo a la gente para que vea estos videos que suscríbanse ¿cuál es su historia más terrorífica o escalofriante con los lentes de contacto? ¿cómo fue ese paciente que casi casi ve? cuéntenos todo bueno yo creo que lo peor que puede pasar y me tocó una vez un joven que pues se pone el lente de contacto no se lo quitaba dormía con ellos ¿cuántos años tenía? yo creo que como veintitantos veinticinco años ya tenía mucho tiempo podría ser tú entonces dormía con ellos se metían a nadar el problema del uso del contacto los lentes de contacto como tal no son malos yo siempre lo he dicho lo malo es el uso que nosotros le damos cualquier cosa es buena pero si uno abusa y no los usa de forma adecuada obviamente es donde vienen los problemas entonces este joven abusó en el uso no lo usaba donde los tenía que usar no tenía las medidas higiénicas obviamente pues iba a tener un problemón entonces en el agua hay un microorganismo que se llama acantamueva muy peligrosa llega acá arriba entonces la acantamueva en la córnea es híjole es muy difícil de curarla y prácticamente se pierde la córnea entonces el mal uso de un lente adecuado puede llegar a la pérdida del órgano o de la función de la función primero y luego del órgano entonces si hay que tenerle mucho no son malos y que le pasó a este chico no quiero no si asústelos doctor si hay otros charlatanes que los asústelos para que no se quiten porque se van a dormir con sus lentes de contacto no lo deben de hacer pero tampoco puedo satanizar el lente yo creo que lo malo es el uso el no ser responsables en el uso adecuado del lente de contacto no puede llegar a como este joven terminó un trasplante de córnea porque la córnea pues se quedó ciego por no quitarse los lentes de contacto y meterse al agua con el parásito ahí porque para los que no se la cantamueve es un parásito que se queda en el ojo pero luego se puede ir al cerebro y entonces terminan de presidentes de este país entonces se quedó ciego porque la capita el cristalito de acá enfrente se le echó a perder se le pudrió por andarse metiendo al agua de las albercas y no quitarse los lentes de contacto entonces si tú vas a utilizar lentes de contacto cuáles serían las recomendaciones la recomendación pero así para tiktok usted que sabe lavarte las manos ok si usted te vas a poner el lente te lavas las manos usa las soluciones adecuadas porque luego que pasa ya se me acabó la solución salivita no agüita agüita y tampoco agua de la llave entonces hay soluciones especiales hay que guardarlos en su estuche usarlos en el promedio de horas que está recomendando el fabricante del lente de contacto promedio pueden ser unas 8 12 horas por eso siempre también tengan sus lentes de armazón para descansar no meterse a nadar con ellos ni en agua ni en mar ni en alberca porque se ha visto que inclusive en albercas cloradas se pueden aislar E.coli se pueden aislar con microorganismos ok entonces si te vas a nadar quítatelos y no más de dos hay algunos lentes que se anuncian como con estos no te los debes de quitar es cierto o no es cierto el fabricante podrá decir eso pero es como yo el ejemplo que les pongo tú te pones una playera tu mapa interior te la pones todos los días yo si no te la cambias claro a menos que esté en la especialidad porque luego porque yo me quedaba con mis lentes de contacto toda de la guardia y eso no es una necesidad pero estamos hablando de lo que no se debe hacer pero yo les ponía el ejemplo tu mapa interior yo me la cambio todos los días imagínate una playera un calzoncillo que te lo pongas durante todo el año es lo mismo que pasa una lente de contacto o sea no te lo quitas el lente se va captando proteínas y se va proteinizando la parte de la poniendo duro para que entiendan y sucio y sucio usted habla que aquí no estamos en el colegio poblano de octalmolo aquí hablamos como debe ser aquí que nos juzguen la que soporta imagínate un lente de contacto que no te lo quitas te lo pones durante un mes dos o tres meses como va a estar ese lente de contacto cochino entonces si no lo hacemos con nuestra ropa interior bueno a mi no me gusta menos tenerlo en el ojo que mucha gente lo considera como algo muy muy delicado pues yo creo que si tenemos que pensar el ojo yo creo que es más del 90% de lo que conocemos del mundo o de la información entra por el entonces yo creo que hay que cuidarlo oiga doc y usted tiene alguna condición médica de oftalmología yo yo usaba lentes yo usaba lentes justamente terminando la especialidad de cuando salí del general de México cuando me confronta la empresa yo andaba con mis lentes y la verdad pues a mi me gusta hacer pero que no me hagan o sea yo así para operar soy bueno porque me operan no entonces yo tenía miedo entonces el jefe de aquella época el doctor Ramiro Garza de Monterrey me dijo a ver Lino es que tú eres nuestra carta de mi boca salga con lentes con lentes eres odontólogo y tienes los dientes chuecos dermatólogo y con acné y luego me acuerdo que en esa época me mandaban a dos programas de México de televisoras a hablar me decía te quitan lentes a cuáles programas el real de Televisa a cuáles cuando estaba dame a hoy a hoy a hoy y dame la cinturita y apretar bien los pies y tal y la que otro programa de TV Azteca aventaneando mi misma de flanches que ella fue la que me entrevistaba hubo una época que tuvo la planta ahí en porque ella la que me entrevistaba que era lo que era lo que hoy es este venga la alegría en la mañana tempranito tempranito en aquella época estaba Mimi y ella la que me entrevistaba entonces me decía típate los lentes sí claro porque aparte refleja yo por eso me operé también para que no reflejara aquí en televiscámara y yo no tengo pues es lo que digo uno tiene para los que no sepan ustedes médicos que nos están viendo el médico debe ser el influencer de sus propios pacientes con qué cara le van a decir que hagan algo si no lo hace uno y luego es que te ponen cuando te entrevistan en televisión a veces te dicen qué decir y te ponen el teleprompter entonces yo no veía entonces era así como que medio complicado pero bueno entonces un día me dijo una de dos o te operas o te pones lente de contacto y me pongo lente doctor lenta mueva lenta mueva pero no pude fíjate que me costaba mucho ahora sí que como diría el hacha no soportó no soporté efectivamente y luego no pues dije pues ya ni modo se operó pero qué tenía miopía miopía con astigmatismo ok cuántas dioptrías tenía yo como 2.50 de miopía con 1 punto pero con un 2.50 de miopía y unos 50 de astigmatismo sí más o menos ves como un 20.200 que sí es no yo llegas a menos 6 dioptrías doctor estaba cieguito era el amigo que no se daba ahí la única recomendación es valorar su fondo de ojo cada año porque el ojo sigue siendo miope y siempre hay esa predisposición ya voy con el doctor Linus que dónde lo pone encontrar doctor en el hospital en togas médicas Sanquilópolis consultorio 632 la toga número 1 muy bien pero bueno entonces para que si usted se operó ya de elásico de la miopía vaya con el hospital almogo cada año para ver su retina y entonces decide operarse me ha decidido operar se opera en ese año estamos hablando de qué año se operó saliendo de la residencia en el 2006 y en ese momento seguía soltero o ya se había juntado con alguien no ahí seguía soltero y en qué momento decide juntarse con alguien porque yo miren yo les he contado que uno como médico sufre muchas cosas a mí hace un par de meses me acusaron de misoginia pero el doctor hace un par de años lo acusaron de intento de homicidio ¿en qué año lo acusaron de intento de homicidio doctor? yo terminé la subespecialidad en el hospital general militar y me vengo a Puebla llegando a Puebla al segundo año me dan la base en el ISTE y ahí conocí en esa época estaba era jefa de atención al derechohabiente anduve con ella anduve como 5 años estamos hablando de qué año a qué año más o menos como del 2000 yo salí de la subespecialidad en el 2005 como del 2007 como al 2012 o sea toda mi carrera doctor mire lo que yo me perdí por andar estudiando medicina entonces usted empieza a andar en 2007 con esta anduve con esta persona anduvimos 5 años vamos a ponerle este cómo le ponemos la este vamos a poner el rostro ¿cómo? esperancita esta villana de esta telenovela porque si eres villana entonces andaba con esta esperancita que era atención al derecho ambiente como lo que hoy en el IMSS le conocía como una no no agua como una de las este tao en el IMSS les conozco de estas que le dan atención justamente ah lo trató mal del médico yo la llevo para que la trate bien más o menos conciliaba exacto conciliaba con los pacientes conciliaba ahí la relación médico-paciente esta esperancita y ahí la conocí anduvimos 5 años ¿era más chica que usted? no yo creo que era 2 años o un año más grande que yo ok más o menos íbamos de la edad de la edad estamos hablando que usted tenía unos 27 28 más o menos ok ella ya era divorciada con un hijo ok y cuántos años tenía ese hijo yo creo que lo conocí como de la edad de 4 años ok de 4 años fíjate que fue un niño que después de lo que pasó mucha gente pensó que era mi hijo porque yo a él lo presentaba como su hijo como mi hijo obviamente yo me encariñé con ese con ese niño y lo trataba yo como mi hijo le pagaba yo la escuela pues sí o sea doctor pero bueno y luego entonces empieza con con este con ella pero fíjate que fue una relación bastante torpida torpida muy caótica muy este codependiente yo creo que cuando cuando algo pasa va mal en una relación yo creo que porque muchas dicen aparte que tenía su problema pero yo creo que las dos partes tienen su culpa porque yo creo que yo me di cuenta de lo que estaba pasando pero a veces como por necesidad de tener ese afecto ese cariño o por decir ah es que va a ser la única persona que me va a querer o sientes que es la que te quiere aunque uno vea las banderas rojas exactamente este es un mensaje muy bueno uno a veces ve las banderas rojas pero le encanta hacerse daltónico le encanta y no ver las banderas rojas no quieres verlas las justificas y aunque te lo dice porque me lo decía mi familia mis amigos amigo date cuenta me alejo de mi familia de mis amigos de todo y cuando te aislas y dejas de ser tú mismo porque fue cuando yo me empecé a dar cuenta que yo ya no era yo yo ya estaba totalmente transformado y para mal y yo ya no estaba contento porque hubo muchos muchos problemas como cual fue la primera vez que usted dijo desde aquí me debí de haber ido de esta esperancita porque aparte de trabajar en el mismo hospital o sea vale la pena decir tú ahí y como a los 3 años la cambian y la nombran jefa de recursos humanos del Issste de San Manuel le encantaba manejar a las personas desde ahí y es que ahí el problema es que tú ya tenías afrosancientes pero penales asesinó a su esposo por eso su hijo se quedó sin papa no es cierto no estoy inventando pues tenía ciertos antecedentes pero yo no yo no lo sabía como cuáles díganlo díganlo doctor para que se esperan ya había por ejemplo un exdirector del Issste lo había demandado por acoso sexual ella tenía con su marido que se había separado también lo había acusado como que era el mismo o sea es como las que dicen es que todos los hombres son los iguales ay amiga tú eres la constante o sea es que uno otro otro y tú eres la que para todos tú eres la buena y todos los demás los malos como que tenía el mismo pajarón era la la víctima lo hacía así con todos pero yo no sabía ya hasta que me pasa el bombazo ya todos me dicen no es que no te lo queríamos decir pero me hubieran dicho porque no es que te veíamos muy enamorado pero pero hasta eso ya después lo comprendí sí porque cuando una persona está enamorado enamorado un amigo está con una persona enculado porque es más fácil que te mande a ti como amigo a volar que a la novia o lo que sea entonces mejor no se queda callado entonces mejor una vez se queda y dice no pues ya para qué me meto en problemas y yo creo que eso fue lo que pasó ¿no? pero cuando fue la primera vez que dice esta esperancita como que debería de irme pero necesito amor me voy a quedar cuando fue la primera vez que usted dijo pasó una vez íbamos un día antes de salir a usted ya era ah porque vale la pena decir usted ya era adscrito ya ya yo estaba ya es que muchos estudiantes que nos ven ay es que yo sueño con ser adscrito con acabar mi especialidad muy especial mi subespecialidad voy a hacerlo Max ay te siguen mangoneando amigo la verdad porque lo mangoneaban doctor por lo que me está diciendo entonces uno tiene que tener inteligencia de acá pero también inteligencia emocional y eso no lo enseñan en la especialidad entonces cuestionate si realmente quieres ser especialista y si lo va a hacer entrénate de acá entonces usted ya era adscrito ya era el que mandaba más en oftalmo acá pero alguien más lo doblegaba pero que pasó pues yo eh pasó eso lo que hablas de las emociones y del querer ser uno mismo porque cuando no te quieres eh como que estás este supeditado a lo que te den y hasta mendigando amor a las migajas a las migajas y es donde uno tiene que aprender y visualizar en en qué parte de la relación estás con quién estás y si saber ver las famosas banderas yo no lo supe porque yo estaba muy metido yo creo que me faltó ese amor propio pero que empezaba a ver usted decía ay como que esto un día un día antes empezó a llevar de así de la nada ella ríste y que no y un día íbamos a salir a Cancún ya tenía el viaje pagado ya lo había pagado en qué hotel dígalo presúmalo y dijo no no este no voy no voy yo como que no vamos y hasta le hablé a su hermano es que tu hermano de repente se puso no quiero ir pero bueno yo dije al cabo pues a lo mejor depresión de la mujer pero es la verdad no lo tomé tan tan en serio eso fue una fueron muchísimas cosas pero de las más una de las más graves y no fueron a Cancún no si fuimos así claro si fuimos pero como que ya no lo disfrutaron ya no estuvo tan bueno otra más y luego una que nos separamos ahí por un veníamos de un cumpleaños del hijo de mi hermano y por una cuestión tonta de familia cuál 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 dígalo es que ya no me acuerdo pero pero de ella o de usted de ella es que siempre a mí me reclamaba me decía y que mamá era mal todo el mundo era mal y yo pero bueno ya no le estamos importando o sea yo siempre me inicia ya x no o sea realmente a mí no me gusta mucho ser de de estar peleando de estar peleando de ah sí mira que te mentaron sí ya déjalo a menos que me agargan y por ejemplo yo decía que que no me dejaron escoger la plaza y se me puse pero es muy raro que a mí me hagan enojar se me hace enojar porque de veras porque estamos menos así a lo a lo primero pero sí y entonces se iban de regreso y le dije bueno hasta acá cortamos y yo en esa época vivía en su casa pero ya voy y que me bajo la escalera y que se ponen enfrente de mí para no dejarme de bajar y que se impulsa ella pero ella se aventó y se avienta y se cae y afortunadamente me tiraste me tiraste vieja loca desgraciada pero ahí me asusté yo estaba súper espantado dije no 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 yo dije se mata la mujer y al rato a mí me llevan al bote y ella se queda el niño se queda sin mamá y me acuerdo que me fui a vieja ridícula like si tú conoces viejas ridículas como estas la esperancita ese día me acuerdo que estaba yo muy espantado muy sacado pero obviamente no le pasó nada no no le pasó nada pero se quedó ahí ay ayúdenme de hecho le hablé a su hermano su hermano vivía al lado de su casa y le dije oye ya tu hermano se aventó lo que si me llamó la atención cuando yo le dije al hermano como que el hermano se quedó tan como dije es normal es normal ya desde chiquita le contaba o sea yo tuviera un hermano en mi vida me amagreó el esposo pero el hermano lo toma así a ver fue hacer como unas cosas y otra situación que pasó lo de la la chilanguita porque fue mucha gente la gota que derramó el vaso ya habíamos cortado y habíamos quedado de ir al otro día a nadar al aula porque ella es exaluna del aula y ves que tienen así como que sí permiso pero ya habíamos quedado que al otro día habíamos ir a nadar pero ya habían terminado un día antes ya habíamos terminado como una semana pero quería hablar para ver si regresaba y yo ahí decía vale va entonces yo tenía un consultorio en aquella época en Tecamachalco llegué ya tarde de Tecamachalco y ahí cansado estaba yo viviendo con mi mamá y en eso ya estaba yo acostado en mi cuarto y en eso suena el teléfono y era ella ¿dónde estás? oye acabo de pasar por la chilanguita y había a tu amigo Armando que ahí está seguramente estás con él y yo así le digo mira a ver número uno si me hablas para en ese tono para estar reclamando mejor ahí ahí la dejamos no es que mira que no sé qué qué bueno qué bueno por tóxica y que le hablo a mi cuate a Armando le digo oye Armando ¿dónde andas? no estoy aquí con mi suegra estoy comiendo con Giovanna y con Javier Gamboa y su esposa pero Javier Gamboa ¿quién es? es un amigo de Armando que también me hice amigo de él pero no es médico no no es médico de hecho él estaba en aquella época a cargo de algo de derivado de la policía cuando hacían denuncias anónimas él era el encargado de eso entonces me dice no estoy aquí con mi suegra estamos cenando Javier Gamboa de su esposa pero vamos a ir a la chilanguita ¿no quiere decir? y dice pues ahora voy para que se le quite para que se le quite ¿no? pero bueno te alcanzo ¿no? déjame cenar vengo de Teca me baño y ya y ya nos alcanzo y en esa época no estaba la estrella ahí estacionaba hacia el coche entonces llegaba dejaba mi coche y se lo dejó al valet ¿qué carro traí? era ya yo ya no más creo que era un este era un Astra o era no era un Jetta creo que era un Jetta ah no no mentira ya era yo no me acuerdo era un Jetta 07 13 14 ¿verdad? y ya lo dejo ahí con el valet y me tenía yo que atravesar la calle Fontano origen lo voy a grabar a través de un coche así me intercepta así como como judicial ¿no? estaba viendo perro y me dice te vas a morir esta era loca la esperancita ¿qué te pasa? estás loca te vas a morir y eres lo que pone el freno a mano lo pone en Neuro y abre la puerta hasta que me meto así me echo a comer y que me meto ahí y estaba pues ves que en los angros están los cadeneros y estaba la gente que era un lugar donde iba mucha gente pero ya los cadeneros ya me conocían entonces que me meto por abajo y le digo doctor Linus Influencer ajá y le digo y le digo no dejes pasar a mi vieja porque ahí viene está bien loca ahí viene no la vayas a dejar pasar y en la entrada también estaba pero del lado ya dejo con los cadeneros estaba el sobrino de mi amigo y le digo Andrés es que ahí viene la loca ahí viene a grata de mí que no la dejen entrar y ya que me meto y les platico lo que pasó y ya dice que algo me voló de ahí afuera que les amenazó que si no la dejaban pasar estúpidos no la dejaban entrar que bueno y ya pues nos quedamos a cenar echamos ahí ya era como no le estaba marca y marca si me mandó mensajes te vas a arrepentir a tu coche lo que le va a pasar y si no sale pura grosería los hubiera guardado doctor es que yo no sabía lo que se venía si no pero mucha gente vio eso vio vio lo que pasó esa loquilla y vieron lo que pasó también en el hospital el pueblo que también amenazaba con aventarse que hizo en espía eso nos lo contó doctor te acabo de decirlo entonces ya les digo pues vale ya cenamos ya a las 3 de la mañana creo que era o las 2 de la mañana en esa época ya tenían que salir todos ya pagamos la cuenta y ahí estaba uno no se imagina que te va a estar esperando hasta las 2 de la mañana esas personas locas ahí me estaba esperando me dice el cadenero oiga joven no salgas ahí está su novia le digo como me dice si pero eso no es lo peor a su coche ya está en el suelo le bajó la llave vieja loca desgraciada le digo porque no hiciste algo me dice no es que nos amenazó si la tocaba nos iba de todo la tuvimos que dejar pero pues ahí está entonces este la esposa de mi amigo le dijo no pues hay que llamar a la policía le digo no de aquí no salimos porque tal si viene acá y si no 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 y si llegó la policía y le dijo mire si usted sigue el señor se va a retirar con sus amigos si usted lo sigue le vamos a tener que detener y eso fue una de las cosas que pasó entonces y como le hizo con su carro ese día ahí se quedó no lo tenía una bombita de esas este que las conectas para encender el cigago y medio lo levantamos y así nos lo llevamos rodando pero las llantas estaban ya destruidas bueno las tuve que cambiar porque imagínate pero dije me lo llevo porque si no al otro día no voy a encoger el coche y mi amigo vivía ahí muy cerca en un fraccionamiento que se llama bosques de ángel o sea realmente fue poco lo que se rodó el coche y ahí me quedé a dormir por segunda ocasión en la casa del mismo amigo y que pasó en el hospital puebla en el hospital puebla tuvimos una bronca empezó a hablar mal de mamá es que se ponía era una persona bastante conflictiva y también le dije no hasta aquí acabamos y me dijo no es que si tú me dejas me voy a aventar entonces me la fui sacando del hospital porque ya hablo de seguridad y había un circo el circo no así hay los que se ponen ahí cerca no yo mi intención fue irme al circo para que me viera la gente y los de seguridad o sea que vieran que pues siempre fue lo que busqué que la gente me viera porque ella se ponía a gritar y a decir y que le hablo a mi cuata armando oye donde estás tú aquí se acaba de poner bien loca se ven por mí y de película fue mi amigo pero no fue armando porque como no lo quería dice si me ve que voy por ti me mandó a su sobrino entonces llega como judicial llega se frena me abre la puerta que me le aviento al coche y ya vámonos ay no vieja loca desgraciada y luego que sucede o sea ya había pasado todo esto pero que es lo que pasa en 2016 ya en ese momento en 2016 ya no andaba con ella no regresé lo que detonó todo el problema cuando me acusó ella de feminicidio que ni la mató no sea ridícula por favor pero pagó notas es que había tenía una hermana que trabajaba en aquella época como asesora del secretario de finanzas para Moreno Valle y usando ese puesto pagó notas en periodo 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 de aquí yo de los X que no tiene la verdad no tanta influencia como la que estamos mencionarlos pero pagó notas y en una de las notas dice el doctor porque eso sí decían mi nombre completo sí claro intentó matar a su esposa que no éramos esposos la señora está en terapia intensiva debatiéndose entre la vida y la muerte ridículos inventando cosas cuando realmente ella llegó al Issste la dieron de alta al mismo día ella quería que la hospitalizaran ella quería que pusieran notas de que estaba grave inventó muchas cosas ante el ministerio público porque en sus primeras declaraciones inventó tantas cosas que tú puedes decir pero te toca comprobarlo sí claro y por cierto porque si ustedes lo buscan porque está en internet o sea de lo que le acusan ustedes que usted trató de atropellarla hasta me acuerdo que era un Mazda que dijo con un Mazda y todas las personas estaban viendo pues obviamente ni la trató de atropellar y fue un día cuando ya habíamos cortado y lamentablemente yo cometí el amor de llevarla a vivir a mi casa entonces no se quería salir ya no se quiso salir y yo me fui a vivir a regresar con mamá una de tantas ahí empezó a gritar que ya la golpeaba y dije no ya me salgo porque no no me quiero meter en problemas entonces ya hablando con la voz para ver cómo yo recuperaba mi casa ciertas cosas que ella tenía y yo tenía de ella y decían sabes que caque con sus canicas y ya se acabó porque ni estoy casada con ella ni tengo un hijo no tengo ni nada de compromiso pero la señora no quería ya entonces hablé con un abogado pero lamentablemente vea que los abogados jugaban también un juego muy importante que esto se hiciera porque quisieron sacar provecho de la situación ¿no? entonces incluyendo el suyo el que usted lo defendía sí él se vendió por los dos lados quisieron sacar un provecho económico porque obviamente esta gente lo que busca es dinero dinero también la señora esta buscaba dinero quería que le pusiera una casa a su nombre el coche a su nombre que le diera una pensión mensual yo pensé ¿por qué te voy a dar pensión? nada ni te he embarazado quisieras que te embarazara quisieras es lo que te falta entonces acá el problema fue que uno me dijo lo que vamos a hacer y ni empiecen porque ya saben que yo estoy muy a favor del feminismo y de denunciar las cosas pero también estoy muy a favor de demostrar las cosas con evidencia entonces no empiecen ay pues te defiendo no yo no estoy defiendo a nadie yo no defiendo la verdad no sean ridículos porque ya los conozco pero entonces esta señora loca empezó a decir que quiere una casa que quiere una casa ahorita lo que vas a hablar el tema del feminicidio es muy delicado pero te voy a decir una cosa así como hay hombres buenos hay hombres más y también las mujeres hay hombres buenos entonces yo creo que hay mujeres que en su condición de género quieren abusar y sacar provecho de esta situación y eso fue lo que pasó entonces yo cuando quería recuperar mi casa por consejo del abogado me dice cuando ya se salga de tu casa obviamente yo iba preparado porque ya llevaba yo serajero me acompañaba mi familia unos amigos una señora que nos ayudaba en el quehacer de la casa porque vale la pena decir que en una de estas notas dice ay es que yo fui a dejar a mi hijo y cuando regresé ya me habían sacado de mi casa ay donde están las escrituras ridícula cuando la pagaste tú y entonces llegó usted y yo ya había cambiado las chapas pero ya habíamos pensado que iba a cambiar la chapa ya iba un sarajero y mandamos a hacer unas para cerrar y ya no podía volver a entrar entonces el chiste es que ella no estuviera pero una de las vecinas le habló vente tu marín tu viejo quiere quitártelas exactamente entonces se agrega y ahí es donde se arma todo el borlote pero ya ya habían cerrado y habían sellado las puertas y ya no podía entrar y aparte usted por lo que noto ya había llegado con policía usted yo le dije es que yo le hablé a la policía le hablé al 08 pero mira casualmente las grabaciones que yo pedí las abogaron y las abogaron porque la hermana trabajaba para el asesor de de finanzas era el secretario de finanzas de Moreno Valle entonces ella también que Dios lo guarde en su y se lo olvide en ese poder pero obviamente afortunadamente en el camino tú también vas conociendo gente y fue una situación de congrapeso de influencias de influencias este de porque ya en esa época ya la gente ya había un el Linus optalmólogo ya sonaba ya empezaba ya había operado cierta gente y mucha gente me conocía o sea dijeran bueno no me conocían pero ya sabían y mucha gente tenía esa historia lo que había pasado como antecedente entonces cuando dicen no es que la quiso matar pues como si Linus es súper tranquilo no y luego hubo una otra nota donde decían que mi familia y yo la íbamos a secuestrar es que sacó varias notas entonces en ese cuando recuperamos la casa ya les digo pues vámonos porque para eso encontramos la casa vacía ya la había vaciado o sea había o sea ni era su casa y ya andaba se llevó toda mi ropa mis libros mi colección de aviones estéreos bicicletas mi pasaporte mi visa mis títulos la casa literalmente la vació o sea bueno recuperé la casa y en eso que íbamos saliendo ya del fraccionamiento porque era un fraccionamiento cerrado le iba a meter pues vámonos entonces ella se sube ella iba manejando yo iba al lado del copiloto y se avienta o sea ella haga del del manur del para abrir la puerta ¿cómo se llama? la jaladera la jaladera entonces este mi tía avanza y en eso empieza a golpear con la con una mano con el celular empieza a pegar así y en eso veo que salen vidrios volando y yo pensé que era el parabris pues en el momento de la adrenalina de todo pierdes noción de muchas cosas y no te fijas tanto pero yo dije ya el parabris y luego como ya estaba avanzando el coche y ella venía gritando como loca suélteme suélteme vieja loca yo pensé yo pensé que se había quedado una parte de la a la hora de sacar la puerta que se había quedado la tenemos agrapada y yo le digo a mi tía frénate le apretaron la chicha la dejamos aquí este colgada y no no la había yo lo pasqué y ya se agarró así de suélteme me están matando y luego todo ya nos paramos ya salimos se armó toda la chocha le habló a la hermana llegó la hermana llegó un novio de ahí que era un politiquillo también este el señor y se armó el volote y le dijeron sabes que tírate al suelo y le llamaron a la policía y le llamaron al ambulante los armaron todo y ya pues este llegó la policía que pasó y en ese momento también me acusa que le robé un coche porque cuando íbamos saliendo mi hermano le quitaba las llaves del coche que era ya que era mi coche que era estaba mi nombre entonces la policía oye no mira este es mi coche yo tengo las fritudes exacto tengo la y tú mandé a mamá por la factura no mira este es mi coche que lo creía manejando ella es diferente pero este es mi coche no pues ya es que no lo podemos detener porque no le hizo nada no pues se va a la policía estás de acuerdo que si hubiera habido un delito si ahí se hubiera quedado si le había yo apropiado que hubiera estado así de grave como ella decía que estaba en una terapia intensiva tú crees que la policía hubiera llegado y me dijo bueno porque la policía le dijo háganle sus problemas y se fue pero la señora armó el show por consejo también de su hermana llega al Issste pide a los médicos que dictaminen otras cosas el Issste le dice sabes que pues que no no tiene más que unos gasponcitos dijo declaró que íbamos a 80 a 100 kilómetros por hora y que entonces pero ahí salió al otro día pues yo estoy en mi casa tranquilo y me dice mi amigo porque me empiezan a hablar los amigos oye una nota que intentaste matar a tu novia o a tus novias no no si es que ya empezamos a ver y en ese momento o sea ponerte en contacto con los abogados porque estás de acuerdo con uno de mis amigos perfectamente que me acuerdo oye es que no te están acusando de robar chicles y si era algo muy serio y en esa época la bandera de Moreno Valle era el feminicidio y esta señora usó esa bandera con toda la la intención de de perjudicarlo y colgarse de un movimiento que obviamente es sumamente válido el feminismo hay que acabar con los feminicidios eso es un movimiento sub el problema son las ridículas y los ridículos que se encargan de desvirtuar como lo vimos en mi caso que ay no que yo soy muy feminista y óbrame atacando a otra mujer por su físico donde está la sororidad pero son bien ridículas algunas like si tú conoces de estas mujeres que se cuelgan de movimientos que ni siquiera representan y luego que hizo usted asesorarnos de los abogados obviamente tuve que cambiar de abogado porque ese abogado también había ya estaba vendido ya estaba vendido tuve que pagar este amparo se había abusado también la cosa es que vivimos como un año de litigio porque la señora se empeñaba en que a fuerza me detuviera ella lo que quería era hacer en la cárcel y aparte la maldad la maldad porque ella sabía fíjate que algo de los que tenemos como médicos y en cierta forma cuando somos médicos conocidos pues lo único o sea lo que tenemos lo hemos construido a través de mucho esfuerzo de mucho trabajo de mucho estudio y es lo que tenemos y es de lo único que ella se podía dejar de destruir esa parte y ella se quiso aprovechar y ella lo que quería era meterme al bote porque inclusive un ministerio por lo menos que pues que pues que le hizo porque la señora no quiere ver a fuerza en el bote la maldad quería vengarse pero no pudo y mire donde está ahora y mire si ahorita después de 6 años 7 años que ha pasado esto no daría que también lo que ay ahora habló de nadie ha dicho su nombre vieja ridícula y si trata de hacerlo me encargo yo de a usted meterle a la cárcel para que se le quite pero bueno pasando de esto ya nada más para ir finalizando algunos de los temas que siempre preguntan es que opina usted sobre tallarse los ojos es bueno es malo que sucede cuando uno se talla los ojos bueno el problema de tallarse los ojos si tenemos una condición previa que se llama queratocono que es una enfermedad en la cual la córnea está débil y esta córnea se va debilitando porque no tiene esa rigidez si uno se talla pues va a aumentar esa deformación y por lo tanto la visión va a ir bajando es en primer lugar y en segundo lugar no tiene mucho que salió un video de una persona tallándose donde hacen una resonancia magnética y se ve como todas las estructuras internas del ojo se van deformando hay una sustancia que le da la forma al ojo que es el humor vigrio ese humor vigrio viene en algunas personas muy pegada a la gatina entonces ese movimiento que tiene puede hacer que se desprenda la gatina es como una pipa de agua cuando está a medio llenar si va en un movimiento constante pues el agua va a cierto pero si se frena ¿qué pasa? empieza a haber un movimiento ese movimiento puede hacer que se nos desprenda la gatina entonces por eso es importante no tallarse los ojos y si se te talla los ojos porque tienes algún problema entonces hay que investigar qué problema tienes y acudir con el médico para hacer un adecuado diagnóstico y por lo tanto un adecuado tratamiento no se anden tallando los ojos entonces nada ciérrenlos ¿qué masaje o qué estrategia podríamos entonces porque la gente dirá bueno me tallo los ojos pues qué hago cuando me den comezón o cuando lo sienta cansados es que eso es lo que hay que ver por qué te está dando la comezón puede ser por varias una de ellas puede ser una alergia puede ser algo ambiental puede ser entonces hay que ver por qué me está dando comezón muy bien ¿y cuál ha sido la peor historia que ha visto o de las que más recuerde en oftalmología ya sea en la residencia en el internado ahorita como ya médico de estos charlatanes que de pronto porque ya sé que hay muchos de ay estás quedándote ciego te voy a poner células madre te voy a poner ¿qué historia recuerda usted de estas que por qué le hizo perder su dinero por qué retrasó el tratamiento ¿recuerda alguna? híjole bueno es que son varias pero por ejemplo tengo una una amiga que tiene un hijo con albinismo ajá y y mi amiga se dedica a poner células madre y le pone células madres pero la realidad es que pero esas cosas no sirven miren amigo las células madres no sirven el único elemento donde sirve es en la hematología y en ciertos tipos de trasplantes fuera ahí que sus cremas que la placenta es puro charlatan es su amiga doctor pero hay que decir aquí decimos la verdad esas son cosas de charlatanes mejor dedíquense otra cosa y no está bien a la gente entonces que le pone a su hijo propias células madres pero pues la realidad uno sabe obviamente digo pues si no le ayuda tampoco le va a perjudicar pero eso es una que oscura he conocido médicos que ponen células madres para tratar la retinosis pigmentaria que también ¿qué es la retinosis pigmentaria? la retinosis pigmentaria van a faltar unas ciertas células de la retina que van a encargarse de hacer la conversión de la luz en un efecto fotoeléctrico que va a viajar a través del nervio óptico hasta la corteza occipital y es donde nos hace o nos da la sensación de ver ok entonces si faltan esos receptores obviamente no se va a producir ese mecanismo y entonces la retinosis se caracteriza es una ceguera es una ceguera que predominante es en la oscuridad ok y que no tiene cura porque es un problema genético o sea tiene que ver desde los genes entonces el hecho de que te pongan células madres no quiere decir que esas células se vayan a transformar en esos receptores y las cobran caras ay mejor opérense no sean y eso si se puede porque la retinosis no se cura no no se cura hoy por hoy no tiene entonces imagínense cuánto gastan en vez de estar invirtiendo en cosas que por eso vayan con no pero es que yo yo lo vi en facebook yo lo vi en tiktok no sean ridículos por favor cuál ha sido su peor caso que dice es que yo lo vi en tiktok doctor porque según le ha tocado que le dice yo lo vi en facebook yo lo vi en tiktok qué cosas le ha tocado que digan no me acuerdo pero si han llegado casos por ejemplo un paciente con una queratitis una úlcera por herpes o sea se le hizo una ul o sea literal un hoyo en la córnea en la córnea entonces ya acudió conmigo después de tres semanas porque no porque ya le habían puesto manzanilla y me dijo ya hasta me pusieron humo de tabaco hasta mostaza luego ponen entonces cuando me llamó la atención cuando me dijo no es que ya me llevo llevo unos cuantos cigarros y me han puesto ¿cómo el cigarros? no el humo de tabaco me lo cumman en el ojo y pues ya como ya llevo tres semanas y no noto mejor ya pues así ya lo llevaron al médico o sea le ponían humo de cigarro en el ojo en el ojo y luego lo peor es que dicen es que yo lo traje bien aquí me lo dejaron mal aquí me lo dejaron ciego viejos ridículos por favor por eso hacemos este tipo de videos oye doctor pues ya nada más para ir acabando ¿es cierto que comer zanahorias mejora la vista? ¿o de dónde surge esta idea? no tampoco es que hoy por hoy encontrar una persona con deficiencia de vitamina es muy raro es súper raro entonces la gente vitaminas no pues si no tiene carencia no hay necesidad o sea yo creo que la vitamina la obtenemos de los alimentos diarios que consumen entonces ya saben la mejor fuente es cuando porque también llegan conmigo doctor este y no necesitaría unas vitaminas claro que todos las necesitamos y sabe cuál es la mejor fuente las verduras ya comió verduras porque son los primeros que dicen necesito vitaminas pero no me de pastillas no quieren pastillas otras pero si pastillas en forma de vitaminas en forma de pastillas entonces la mejor fuente de vitaminas las verduras y la vitamina se obtiene de cualquier lado entonces no la vitamina claro cuando hay una deficiencia de vitamina si hay una visión alterada exactamente pero hoy en día yo creo que en lo que llevo en mi carrera no he visto un problema por deficiencia de vitamina oiga y qué opinas sobre la miopía se hereda no se hereda cuáles son las causas de miopía cuándo operar la cirugía la CIC qué opciones de cirugía hay para la miopía háblenos sobre la miopía bueno la miopía es una condición que se puede heredar o actualmente por el uso de dispositivos electrónicos exagerados y a temprana edad está dando hoy vamos a tener una pandemia de miopía ok en China están teniendo una pandemia de miopía y están porque los niños están acercándose mucho prácticamente hoy nuestra vida se está volviendo más cercana que lejana entonces el ojo tiende a evolucionar adaptarse a las circunstancias entonces eso hace que el ojo esté creciendo más para que nosotros podamos enfocar de cerca eso es lo que está ocasionando la miopía hoy en día entonces tenemos dos factores uno es el ambiental que nosotros mismos estamos favoreciendo eso y el otro es la parte genética y qué significa miopía es un ojo más grande o una córnea más curva la imagen se enfoca por delante de la latina y por eso no podemos ver de lejos entonces hay diferentes ahora sí que podremos decir que la miopía como dirían las mamás ya ves por estar todo el día en el celular ahora se aplica ahora se aplica por estar todo el día en el celular y tener corta edad corta edad exactamente y el tratamiento de esta miopía que es ver mal de lejos es ver de lejos se recomienda por ejemplo en los niños que tengan actividades al aire libre para ver de lejos el condicionarles o limitarles más bien el uso de dispositivos electrónicos niños menores de 2 años no usarlos niños entre 2 y 5 años una hora al día entre 5 y 8 años dos horas entonces modular esa cantidad que exponemos a los niños en los adultos ya propiamente donde ya tienen miopía pues hay varias formas de corrección lentes no te gustan los lentes lentes de contacto o sea los armazones sino lente de contacto hay gente que no le gusta ninguna de esas dos opciones está la cirugía refractiva que puede ser con láser y con láser hay varios métodos láser que es lo más conocido pero hay fentoláser hay PRK hay muchas técnicas ¿a qué edad una persona se puede operar de miopía? se puede operar a partir de los 18 años siempre y cuando tengas estabilidad refractiva ¿qué quiere decir esto? que si tu graduación que tú tuviste a los 17 años es la misma que tienes a los 18 años o sea que no varió en más de .75 eso le llamamos estabilidad refractiva entonces te puedes operar pero ¿qué pasa? si mi graduación que tengo a los 17 es diferente a los 18 años me tengo que esperar otro año hasta que yo tenga estabilidad refractiva yo escuché porque yo me operé de LASIC porque tenía miopía este que a los 25 no la FDA que es el organismo que se encarga de regular estas cosas determina que a partir de los 18 me engañaron entonces ¿y la miopía se hereda? si porque tiene un factor genético todos mis hermanos mis otros dos hermanos también tienen miopía tiene un factor más por la mamá ¿no? pues puede ser por la mamá o por el papá pero si tiene un factor genético dependiendo como es el gen si es muy expresivo si es muy dominante pero si hay un factor genético y hay un factor ambiental que lo que acabamos de comentar el hecho de estar todo el tiempo en una tablet de un celular eso si tienes el factor genético y todo el ambiental obviamente vas a sacar una miopía entonces desde los 18 podría operarme ¿y qué pasa si me opero a los 18 pero las dioptrías siguen aumentando? ¿me puedo volver a operar de la SIC o ya no? son pocos los casos realmente son pocos mira en México todo se puede yo les digo a mis pacientes que en México todo se puede que se deba no realmente van a ser muy seleccionados los casos que si se puede hacer una segunda silvia hay algo que se llama retoque pero mucha gente usa el retoque como es que me operaron hace 10 años me voy a hacer un retoque eso ya no es un retoque yo conozco muchas que gustan retoque pero en Instagram nomás para que se vean mejor pero es otro retoque pero eso ya no es un retoque eso ya es una segunda cirugía y las segundas cirugías realmente no están recomendadas ok ahora ¿cuáles serían las contraindicaciones? ¿por qué yo no podría hacerme una cirugía LASIC si tengo miopía? son muchos factores una tener nosotros llamamos equivalente esférico a sumar lo que tienes de miopía o hipermecropía con la mitad del lastimátismo yo en lo general más de 8 ya no lo sumas ¿por qué? porque el corregir cualquier defecto de refracción miopía estimatismo o hipermecropía significa que vamos a adelgazar la córnea o sea el láser talla la córnea para darle una nueva forma y de esa forma tú puedas ver pero cada día fría que quitamos adelgaza cierto porcentaje de tu córnea entonces no quiero decir que tienes 20 de miopía te va a quitar una de las limitaciones es la graduación que tú tengas el monto o la cuantía que tengas de graduación son concretamente si tú tienes más de 8 dioptrías pelation exactamente entonces la hoja el grosor de tu córnea porque tienes que tener un buen grosor para poder consumir tejido no tener que te hace una salud en general de tus ojos bien adecuada no puedes tener algún problema con cataratas o una coma retinopatía retinopatía para que te operen la cosa y después te vas a quedar ciego por otra causa y sobre todo que en el diabético por ejemplo fluctúa mucho la visión el paciente diabético hay veces que lo moleste doctor pero este ya sé que yo estoy muy en pro de decir personas que viven con diabetes no está bien pero es persona que vive con diabetes pero bueno una persona que vive con diabetes con diabetes o que vive o que tiene la enfermedad pues algunos ya no viven tanto con sobreviven con diabetes la verdad porque ya les cortaron su piecito ya le quedaron ciego del otro nada más sobreviven con diabetes estos pacientes tienen fluctuaciones de la visión y eso va a depender de los niveles de glucosa que tenga porque porque el cristalino el lente consume glucosa pero si le das mucha glucosa pues echa otros mecanismos alternos para consumir esa glucosa y producen desechos que es el sorbitol y el sorbitol es una sustancia que jala mucha agua el cristalino se hincha y el paciente deja de ver en términos sencillos si usted tiene el azúcar muy alta yo les explico como tiene tanta azúcar en su cuerpo se le piensa que darle azúcar detrás de él en el agua que está dentro del ojo y por eso beborroso de tanta azúcar que tiene entonces por eso es importante controlar primero la glucosa y ahora vamos a el último mito y que otra si tiene glucosa muy alta si tiene algunas enfermedades sistémicas como lupus algunas enfermedades que nos condicionan ojo seco un ojo seco es una indicación relativa entonces tenemos que hacer un examen general para ver la condición de salud de tu ojito que cumpla ciertos requisitos también hay que hacer una topografía o sea un mapa de tu córnea para ver que irregularidades tiene y ahí valoramos un montón de cosas donde nos detenian si este paciente es apto para la cirugía muy bien doctor y entonces después de que alguien se opera de LASIC cuáles serían las indicaciones yo me opero de LASIC cuáles serían las indicaciones posteriores posteriores prácticamente no hacer deportes de contacto durante dos meses ok porque acuérdate que en LASIC hacemos un corte se levanta una capita muy fina entonces el riesgo de un golpe puede levantar esa capita entonces dos meses no deportes de contacto ok no nadar en alberca o en mar por el riesgo de infección cardiovascular lo puedes hacer en dos semanas y prácticamente todas tus actividades normales gotitas cada seis horas de lubricante generalmente se maneja lubricante antibiótico y antiinflamatorio el lubricante generalmente lo dejamos por dos meses porque el LASIC si puede inducir un poquito de ojo seco y el antibiótico y el esteroide durante una semana 10 días ok pero no necesariamente una persona con LASIC debe utilizar lubricantes de por vida no no de por vida no obviamente por eso es importante la valoración porque que está pasando que a veces operan pacientes que tienen ojo seco y no se de dónde haber operado por eso es importante la valoración si detectas un paciente con ojo seco primero ver cuál es la causa del ojo seco dar el tratamiento y ver si se puede operar pero qué pasa que pues hay lugares donde se operan y no les importa si tiene ojo seco el paciente entonces si lo tiene y se opera pues obviamente se va a acentuar el problema por eso vayan con buenos médicos yo también con los bariatras que no mandaron primero educación a nutrición a psicología para cambiar la conducta y luego luego le cortan ahí su yeyuno y su ilion y todo y luego pues la persona pues como no cambió sus comportamientos sus conductas pues regresan a lo mismo con obesidad es que todo esto tiene un proceso tiene una metodología entonces si se hace de forma adecuada las cosas salen bien y nos saltamos algo de esa metodología pues obviamente empiezan a haber problemas y oigan y ustedes están estamos hablando sobre prejuzgar ustedes dirán ah el doctor así como lo pueden ver y todo y el doctor maneja aviones cuando aprendió a ser piloto porque el doctor es piloto es oftalmólogo opera y maneja aviones nomás para que sepan bueno ya ya tiene unos años que lo dejé pero si te comentaba que yo desde niño tuve la vivencia de subirme a los aviones por mi cuestión médica y luego tuve un tío este un tío de piloto de mexicana que ya está retirado estuvo en Qatar también mexicana también ya está retirada ya estaba retirada entonces mi mamá me mandaba de vacaciones en verano y me iba yo con mi tío pues ahí surgió la plática me llevaba a volar aviones de control remoto y pues todo eso hizo que me enamoraba más de la aviación pero nunca pensé llegar a volar aviones hasta que un amigo bueno no lo conocí ya después nos hicimos amigos yo buscando una casa él es un empresario que huele a aviones y llegando a su oficina tenía atrás del escritorio la cabina de un avión pero toda la pared entonces le empecé a hacer plática del avión y me dijo no pues te gusta y en eso me saca la foto de él que está en un F5 de la fuerza aérea mexicana y me dice mira tengo una foto en el F5 y le digo ah pues mira yo también tengo mi F5 ¿cómo? le digo pues sí lo que pasa es que yo hice la especialidad en el hospital central militar y en aquella época conocí a un comandante que en agradecimiento me invitó a la fuerza aérea de Santa Lucía y me subí al F5 entonces me dijo ah no entonces se ve que te gusta el avión yo yo sí le digo pues ve entonces me dijo oye pero por qué no estudias este aviación él le digo y ahí fue le digo que muchas veces uno mismo se pone las limitantes ¿no? le digo no pues cómo cree le digo pues mi estatura uno cincuenta luego usa un zapato ortopédico me dice pero aparte de eso ¿tienes otra cosa? yo no eres diabético eres hipertenso tienes convulsiones no ves bien le digo no y me hace la pregunta a ver ¿cómo manejas tu coche? no pues le subo el asiento y me acerco hasta donde le llegue ¿no? entonces manejas tu coche pues sí o sea normal me dice pues es lo mismo en el avión me dice tú demuestres si no tienes ninguno te van a hacer exámenes me dice tú demuestres que le llegas a los pedales porque en el avión hay dos pedales que controlan el timón y son los frenos en tierra y el avión lo mueves le das la dirección en tierra con los pedales otra vez entramos con el problema de los pedales es lo que está diciendo que los pedales siempre han sido una constante entre el carro la oftalmología operada incluso hasta con esta vieja loca que decía que la atropelló con los pedales exactamente entonces siempre ha sido el pedal entonces me dijo tú le llegas y eres capaz de demostrar que no tienes ningún problema haz tu examen y si lo pasas métete a estudiar la aviación y si ahí me metió el gosán y dije pues por qué no y en Puebla hay una escuela de aviación que tenían un curso particular para gente que le gusta la aviación pero que a lo mejor no tiene tiempo porque yo yo vivo de la oftalmología entonces me asignaron un profesor teórico porque tienes que cruzar la carrera como tal como piloto aquí no hay de ¿cuántos años son? es rápido realmente yo creo que la teoría me aventé como 6 meses ok y de las horas de vuelo fueron como 2 meses ok hay lo que te limita a veces el dinero el dinero entonces ¿cuánto costaba? es rápido ya no me acuerdo pero más o menos ya no me acuerdo unos 100 mil no yo creo que un poquito más te gastas un poquito más medio millón menos pero y eso nada más es la parte de privado porque luego sigue la comercial yo me aventé la parte de piloto de ala fija privado entonces tomé mis materias meteorología navegación radiocomunicaciones motores pues todo lo que ocurre para ese punto ya había acabado la subespecialidad ya estaba yo aquí en Puebla ya estaba yo aquí en Puebla y me metí y sacaba yo 10 nada subo una materia que saqué 9 pero en todas sacaba 10 obviamente porque es algo cuando te gusta y te emociona y te apasiona fácil entonces es fácil y yo desde el momento que pisé el salón de la escuela de aviación yo ya me sentía realizado contento yo me sentía me sentía yo en las nubes porque era algo mi sueño de después ya estaba yo en las nubes ya luego pasé terminé la parte teórica empiezas la parte de simuladores son 10 horas de simuladores hace el examen y ya lo pasas a las horas de volar en la aviota de veras y ahí fueron 40 horas con el capitán Mariano que bueno estaba volando para Aeromar una TR capitán de Aeromar y con él volé y bueno le agradezco al capitán Mariano porque hoy por hoy estoy acá platicando pues gracias a él que me cuidó cuando anduve yo este volando volando y fue algo que mi sueño en el momento cuando me puse mi uniforme porque aquí iba yo con mi uniforme mi corbata y aquí mis dos bajas y este fue algo yo me sentía soñado una vez que llegaba yo de volar y me iba yo a dar la vuelta a Angelopoli para que me vieran la gente porque si era algo a mi que me si claro como cuando el estudiante de medicina va con su bata con la bata blanca ya te sientes doctor aunque no eres doctor yo a mi nunca me pasó eso y justamente por eso he corroborado o sea que me cae bien la medicina pero no es el amor de mi vida o sea en la verdad no o sea nunca me pasó por la idea de decir ah yo ese con la bata a mi me daba lo mismo porque no es algo que me emociona no te emocionabas no te motiva me cae bien y paso visita y todo pero y de hecho hoy por hoy a la consulta no se si me ha visto yo voy sin bata yo voy con playera o sea porque aparte creo yo que la bata es lo de menos yo creo que la bata no te define como médico pero entiendo también las personas que si les apasiona y que les gusta y que aguantan muchas cosas yo también no soy mucho pero esa parte si me acuerdo del uniforme de piloto el ponérmelo era una cuestión para mí me sentía grande mira las dos veces que me siento en mi vida como gigante es cuando opero me siento así como que y cuando volaba era así me sentía yo fuera de las nubes entonces fue algo que me apasionó ya no le seguí pero este pero hice todo o sea por eso los sueños nunca se ven y ya casi para terminar el mito más común la insulina deja ciego si si pero si se pica en el ojo definitivamente la insulina no deja ciego hay que saber la diabetes a que se debe hay resistencia a la insulina o no se produce la insulina entonces es una hormona que nosotros producimos entonces cuando hay diabetes de forma sencilla se deja de producir esta hormona entonces si no la tengo la tengo que conseguir de forma exógena entonces simplemente yo no la produzco pero la tienen que poner por otra parte para hacer la función que tiene que es meter la azúcar a la célula pero mucha gente es que me quedé ciego por la insulina no te quedas ciego porque llegaste a ser una etapa o muy avanzada de tu enfermedad o de plano no te cuidabas no seguías la dieta el ejercicio pero es más fácil echar culpas en todo en todo o sea si el de pronto es que yo te decido ay no es que me dejó ciego la insulina y le están dando una tomada a su Coca-Cola por favor no sea ridículo entonces es importante saber que pero por qué por qué sucede porque justamente cuando la persona lleva tantos años descontrolada de la enfermedad y coincide con que se pone la insulina coincide con que ya empieza a haber desprendimiento de retina ya hay nefropatía diabética o sea daño en el riñón daño en los ojos daño en el cerebro en el corazón entonces coincide pero no vengan a echarle la culpa a situaciones de las cuales ustedes son responsables no hay nadie más responsable de su salud que ustedes mismos y un mensaje final Doc acerca de la oftalmología algún mensaje que usted dijera esto me gustaría que todo el mundo supiera acerca de la oftalmología o acerca de la medicina bueno para mí la oftalmología es un mundo maravilloso estoy enamorado de mi especialidad que le puedo recomendar a los pacientes como tal es revisiones sus revisiones anuales yo creo que es más fácil prevenir que cuando ya el problema lo tenemos entonces es más fácil resolver algo que empieza algo que ya está tratando mensaje en cuanto a oftalmología es acudir con especialistas fijarse que tengan cédula profesional que no sean optometristas que no sean optometristas exactamente porque yo entiendo a veces la cuestión económica que a veces por ahogarnos la consulta de un especialista dice bueno vamos pero no es lo mismo y a veces nos sale más caro eso a la larga que haber pagado un especialista entonces la recomendación yo creo que es acudan con el especial y no solamente doctor en todas las áreas se aplica lo mismo acudir con el que sabe perfecto doctor y ahora díganos en donde lo pueden encontrar todas sus redes sociales donde pueden ir a consulta con usted porque este doctor me cayó muy bien es amigo de Mr. Doctor que una consulta que me opere los ojos a donde lo pueden encontrar como lo pueden encontrar díganos claro que si estoy en Torres Médicas Angelópolis en la torre número 1 consultorio 632 me pueden encontrar como linus oftalmólogo en face en tiktok en instagram y en youtube estamos a la orden y bueno espero que esta plática sirva de algo este chismecito esto es muy esto y ya saben de todos modos al término de este video nos vamos a estar conectando a instagram donde vamos a estar platicando para resolver más dudas que ustedes tengan después de este capitulo entonces acabando por instagram Mr. Doctor Oficial ahí nos vemos para seguir platicando cuídense mucho suscríbanse y solamente para terminar ¿cuál fue el diagnóstico que cambió su vida? el mío ¿cuál es? la displasia de cadera la oftalmología la depresión que cambió mi vida para bien yo creo que empecé a vivir desde que empecé a entrar a la especialidad ese fue el momento fue el momento como que fue una vida antes y después donde yo empecé a abrazar mi condición aceptarme a quererme y a no tener barreras porque muchas de las barreras yo mismo me las ponía entonces yo creo que lo primero que te limita a veces eres tú mismo entonces lo que hay que aprender es a aceptarse y amarse a uno mismo perfecto muy bien entonces ya saben y ustedes también dejan en los comentarios cuál fue el diagnóstico que cambió su vida cuídense y nos vemos hasta la próxima adiós ya no he vuelto a ver a la señora loca mira gracias a Dios no y espero nunca encontrarme porque no sé qué voy a hacer el día que me encuentre no ya vámonos